Buenas tardes, soy Sergio Márquez. Vamos a dar comienzo a esta tercera sesión de las jornadas AES del año 2021, que tienen por lema conciliar inmediatez y el futuro en salud, política social y economía. Como sabrán, pues las jornadas se vienen organizando en un formato adaptado a las circunstancias de la pandemia, de forma que se celebran en versión online el último jueves de cada mes. Me parece una fantástica iniciativa de adaptación, una magnífica idea por parte de la Asociación de Economía de Salud, a la que aprovecho para felicitar. Gracias al comité organizador y al comité científico por la organización de la interesante jornada sobre retos de la provisión de servicios de salud mental de hoy. Un tema de plena actualidad. Tanto es así que en el propio Congreso de los Diputados la semana pasada escuchábamos menciones a este tema. Gracias a todos los asistentes. Sin vosotros no tendrían sentido organizar unas jornadas. Comenzamos con la mesa de ponencias, que tengo el honor de moderar, en la que estoy seguro que atenderemos muchísimo, especialmente por el alto nivel de las tres ponentes que nos acompañan. Las ponentes intervendrán por orden según el programa, con 15 minutos cada una y los minutos finales, al final cuando acaben las tres, tenemos hasta las 5, a las 5 y 10 aproximadamente, para preguntas y debates. Previamente me informaron que tenía que comentar dos aspectos. El primero es que tras esta mesa de ponencias a las 5 y 10 comenzará inmediatamente la mesa de comunicaciones, hasta las 6 y 10, y en segundo lugar que justo al terminar esa mesa de comunicaciones, en ese ratito distendido que son los RCD, tendremos la presentación de la Fundación Menudos Corazones, por parte de Goña San Narciso, que es responsable de captación de fondos de la Fundación. Y quiero animar a quien no lo haya hecho aún, a que se informen e inscriban en la carrera de este año, a través de la web de las jornadas, que, como siempre, con su iniciativa solidaria, pues este año colabora con la Fundación Menudos Corazones, bajo el lema de Sumando Kilómetros, ganamos latinos. Presento ya a la primera ponente, que es Luz María Peña, doctora en Economía por la Universidad de Castilla-La Mancha, profesora del Departamento de Menos y Económico. Su actividad científica está centrada en la economía y gestión de la salud, con especial énfasis en el coste social de las enfermedades y el uso de la evaluación económica, aplicada a todas las decisiones. Muchos la conoceréis ya de otras ediciones de AES. En su ponencia, Crisis y Salud Mental, nos aportará un correcto económico sobre las anteriores crisis económicas y la actual, algunos efectos de la misma y datos de interés. Doy la palabra ya a Luz, por favor, cuando puedas. Muy bien, Sergio, muchas gracias. ¿Se ve la pantalla? Sí. Sí, vale. Bueno, pues buenas tardes a todos. Muchas gracias, Sergio, por esta presentación magnífica que has hecho. En primer lugar, quería agradecer a AES, Comité Científico y Comité Organizador, por haberme invitado hoy a participar en esta sesión. Siempre es un verdadero placer formar parte de este tipo de actividades tan enriquecedoras. Y bien, como ha comentado Sergio, mi presentación estará centrada básicamente en los efectos que tienen las crisis, tanto de índole económica como índole sanitaria, sobre la salud mental de la población. Pero antes de comenzar más en contenido sobre la misma, una breve, muy breve contextualización, es necesario, lo primero que tenemos que hacer referencia es al propio concepto de crisis. En la presentación hablaré sobre crisis económica y crisis sanitaria, pero ¿qué entendemos como crisis económica? Es cierto que existen múltiples definiciones sobre qué es una crisis económica. Es la fase de un ciclo económico en la que se da cierta escasez de producción, de comercialización, de consumo. También es un punto intermedio entre recepción y diversión económica. Es decir, existen todo lo que sabemos. Todos sabemos lo que es una crisis económica, pero no existe una definición homogénea, estándar y única en sí sobre crisis o a partir de qué punto de qué dato consideramos crisis económica. Esto hay que tenerlo en cuenta siempre que analicemos cuál es el efecto que puede provocar una crisis económica, en este caso sobre la salud mental. Sin embargo, cuando hablamos de crisis sanitarias, este sí que es un concepto a priori más claro, porque es una situación grave, inesperada, que afecta de manera significativa e importante a la salud de la población. Pero lo que tenemos que tener claro es que no hay dos crisis iguales, es decir, no hay dos crisis económicas iguales, no hay dos crisis sanitarias iguales, no hay una crisis económica que es igual a una crisis sanitaria y los efectos que pueden tener una misma crisis económica o una crisis sanitaria económica puede ser muy dispar, no solamente entre países, sino también, como ya veremos, entre diferentes tipos de su grupo de población. Por lo tanto, estos son aspectos que hay que tener en cuenta cuando analizamos los efectos de las mismas. Pero lo que sí es cierto es que cualquier crisis, sea de índole económica o sanitaria, conlleva cambios en el día a día de la sociedad y por ende cambios en la salud mental de la población. Entonces, en esta presentación, como ya digo, me centraré fundamentalmente en los efectos que tuvo la ya penúltima crisis económica del año 2008 sobre la salud mental de la población en España y daré unas breves pinceladas sobre los efectos que está teniendo la crisis sanitaria, ver las comparaciones y esos efectos son exactamente los mismos también en la salud mental. Y podremos ver de manera paralela los efectos que puede tener una crisis económica y una crisis sanitaria, es decir, crisis de diferente naturaleza sobre la salud mental. Bien, comenzando por los efectos de crisis sanitaria en la salud mental, antes de entrar y ver cifras más en detalle, es necesario pararnos a analizar lo que es el modelo conceptual que se utiliza muy común en la literatura científica, en el que se definen los mecanismos mediante los cuales una crisis económica puede afectar a la salud mental de la población. Es un marco conceptual que se resume bastante bien en esta figura, que es adaptada por Catalano Davila y González, en el que vemos que las crisis económicas se canalizan a la población mediante o fundamentalmente por dos vías distintas, que es la vía individual o familiar y la vía más extendida, que serían las políticas y el contexto institucional. Entonces, si nos centramos en la primera, cuando una crisis económica se canaliza, a la población a través de esta vía individual o familiar es fundamentalmente por las situaciones en el mercado de trabajo. Un mercado de trabajo con condiciones precarias, alta incertidumbre cuando existen altas tasas de desempleo, problemas cuando existen, por ejemplo, escasez de rentas del hogar. Todo eso, toda serie de efectos que provocan las crisis económicas en el mercado de trabajo, se canalizan o dan lugar a una serie de mecanismos. Si hago esto, no sé si se me ve bien. ¿Se ve el cursor cuando lo muevo? Espero que sí. Bueno, entramos en los mecanismos, ¿no? Vale, perfecto. Entonces vemos estos mecanismos que se generan como consecuencia de esa crisis económica y esos efectos negativos en el mercado de trabajo. Explicaré brevemente los tres primeros porque por tiempo no puedo detallar en todos, pero por ejemplo, el primer mecanismo que se da lugar es un estrés. Es decir, que existe una crisis económica, esta crisis económica repercute en el mercado de trabajo y esto puede generar estrés en la población. Entonces, esta forma de estrés se puede canalizar en problemas de salud mental, que es lo que tenemos aquí como efectos. Aquí se han sesionado los más importantes o destacables, pero eso lleva, esa crisis económica se canaliza o efecto en la salud mental de la población. Otro segundo mecanismo que daría lugar es lo que aquí tenemos agresión o tenemos frustración por no recibir una recompensa merecida o trato justo como consecuencia de esos efectos negativos que tenemos en el mercado de trabajo derivados de esa crisis sanitaria. Y eso a su vez puede provocar efectos en la salud mental de la población. Y un último efecto o mecanismo que podemos destacar es el efecto presupuestario, que en realidad es un agregado de los dos anteriores, pero hace referencia fundamentalmente a la gestión de los recursos escasos. Y un ejemplo, entre otros, es el caso del tiempo. En situaciones de crisis económicas, con efectos negativos en el mercado de trabajo, el coste de oportunidad del tiempo de una persona en situación de desempleo disminuye o es inferior. Pero, por ejemplo, el coste de oportunidad del tiempo de una persona cuidadora, es decir, que presta cuidados a un familiar o amigo como consecuencia de limitaciones para realizar esas actividades básicas, aumenta porque tiene que aumentar el tiempo adicional de cuidado porque tal vez esa familia no puede permitirse económicamente contratar a una persona para que preste ese tipo de servicios. Y todo eso puede llegar a malestar, puede llegar a situaciones en las que se driven en problemas de la salud mental de la población. Esto por el lado de la vida individual o familiar. Pero si nos centramos por cómo canaliza una crisis económica a la población en el concepto de salud mental, se basa fundamentalmente en los recortes producidos por el sistema sanitario. Cuando hay crisis económica, se producen recortes en mayor o en menor medida en el sistema sanitario o cambios que se producen también en las políticas sociales y de bienestar. Todo esto puede generar los mecanismos como tenemos aquí de una peor calidad del sistema sanitario, una modificación de las condiciones de acceso al servicio sanitario y todo eso puede desencadenar en lo que denominamos problemas o una mayor prevalencia en salud mental. Por tanto, en resumidas cuentas, los mecanismos o el efecto que tiene una crisis económica sobre la salud mental de la población se canaliza a través de estas dos vías. Bien vía individual o familiar, fundamentalmente con el eje del mercado de trabajo, o bien a través de una vía más amplia, que son políticas o contextos institucionales que ya sí que estarían relacionados más con cambios en el sistema sanitario. Una vez ya explicado lo que es el marco conceptual de estos efectos de crisis económica y salud mental, vamos a pasar a ver algunas cifras muy rápidamente. Estas son cifras que nos arroja la encuesta SER, es una encuesta europea que supongo que todos conoceréis, que se aplica a personas mayores de 50 años y lo que cogí fueron el porcentaje de población que mostraba síntomas depresivos a través de la escala de Eurod en diferentes países en tres momentos del tiempo distintos, pre-crisis, crisis y post-crisis. Simplemente echando un vistazo vemos que efectivamente en épocas de crisis y post-crisis la prevalencia de personas con síntomas depresivos aumentó ligeramente, pero si te dan cuenta el aumento es totalmente distinto entre países, es decir, una misma crisis económica afectó de manera diferente a los países de Europa, que es lo que comentábamos al inicio de la presentación. Pues bien, ¿qué sabemos o qué nos dice la literatura sobre el efecto que tuvo la gran recesión sobre la salud mental de la población? Todos los datos que voy a mencionar aquí están recogidos en un artículo que publicamos con algunos colegas, es una revisión de la literatura en la que vimos que efectivamente durante la gran recesión el porcentaje o la prevalencia de depresión y ansiedad aumentó en un 19 o en torno a un 8% aproximadamente, pero que el efecto sobre la salud mental no fue por igual en todas las personas, es decir, el efecto de la salud mental difiere en función de estas características que vemos aquí, en función del sexo, si somos hombre o mujer, en función de las condiciones laborales, en función de la situación económica y familiar. También la literatura detecta que existen grupos de población especialmente vulnerables que se ven más afectados, su salud mental se ve más afectado por crisis económicas. Después encontramos resultados curiosos sobre los suicidios que después comentaré brevemente y algunos resultados o cuál es el impacto que tuvo esta crisis económica en los servicios sanitarios de salud mental. Y así muy rápidamente las principales conclusiones que obtuvimos es que la salud mental en los hombres se vio mucho más afectada que las mujeres. Esto es muy curioso porque después veremos que precisamente con la crisis sanitaria ha ocurrido totalmente al contrario, son las mujeres las que se han visto más afectadas en cuanto a salud mental que los hombres. En cuanto a condiciones laborales, las personas en situación de desempleo presentaron mayores problemas de salud mental y aquellos con contratos temporales también presentaron más problemas de salud mental. En cuanto a situación económica y familia, las mujeres separadas y solteras presentaron más problemas de salud mental con respecto a casadas o en pareja y los hogares con ciertos problemas económicos, tales como problemas para pagar la hipoteca o que habían sufrido un fraude financiero o abuso económico también tuvieron más problemas en cuanto a salud mental. En cuanto a grupos de población más vulnerables, vimos que eran los inmigrantes y fundamentalmente inmigrantes en situación de desempleo con ingresos bajos o con cargas familiares altas. En cuanto a suicidios, se vio que las conclusiones no son del todo homogéneas, es decir, son resultados muy controvertidos porque por un lado existe literatura que efectivamente confirma que la crisis económica supuso un aumento en la prevalencia de suicidios, pero existen otros tipos de artículos en los que dicen no existir una relación causa-efecto sobre crisis económica y aumento en la prevalencia de los suicidios. Por tanto, en este sentido, las conclusiones van en ambas direcciones sobre la literatura científica. Y finalmente, en el caso de la utilización de servicios sanitarios en el ámbito de la salud mental, efectivamente la crisis económica supuso una demora en el acceso a los servicios de salud mental con citas mucho más espaciadas. Las hospitalizaciones psiquiátricas también aumentaron fundamentalmente en personas jóvenes, entre 15 y 34 años. Y el consumo tanto de psicotrópicos como de antidepresivos, como de antiosiolíticos o somníferos también se vio aumentada como consecuencia de esta crisis económica. Por tanto, sí que es cierto que la crisis económica pasada tuvo un efecto importante en la salud mental de la población, pero que ese efecto fue diferente en función de diferentes subgrupos de población, en función de distintas características. Y ya muy brevemente plantear, bueno, pues si estos resultados que hemos visto, es decir, el efecto que vimos que se ocurrió en España con la anterior crisis económica, estos resultados pueden ser comparados, serán similares a los efectos que ha provocado, está provocando y provocará la crisis sanitaria en la salud mental de la población. O lo que es más, por ejemplo, el modelo conceptual que he iniciado la presentación sobre los mecanismos mediante los cuales una crisis económica afecta a la salud mental de la población podrán ser aplicados a casos de crisis sanitarias o no. Entonces estas cuestiones son interesantes planteárnoslas. Lo que sí es cierto es que, bueno, el virus ha cambiado en nuestra vida, fundamentalmente por la incertidumbre, no solamente en el ámbito sanitario, es decir, sobre la salud, sino también económicamente, porque si no recuerdo mal, España cerró en el año 2020 con más de 750.000 personas en situación. Por tanto, esa incertidumbre económica y sanitaria tiene repercusiones, tiene efectos a la salud mental de la población, ligado a, por ejemplo, las interacciones o las limitaciones de las interacciones interpersonales que nos han sido impuestas, pues para evitar en la medida de lo posible la expansión del virus. Todo eso tiene una carga adicional en la salud mental de la población. Simplemente he dado unas cifras y es que apenas hace unas semanas conocimos los datos del CIS sobre la encuesta de salud mental en los españoles sobre la pandemia. Y simplemente he dado unos datos muy, muy rápidos y es que vemos, por ejemplo, que, bueno, se entrevistó a más de 3.000 personas, vemos que aproximadamente, diría que un 50%, ¿no? Somando números, o algo menos, un 40%, presentó o algún síntoma de miedo o ansiedad, ¿no? O que aproximadamente en torno al 40% se sintió triste o se sintió deprimido o incluso que estaba preocupado por la falta de control de esa situación. Y no solamente eso, sino que además de estas preocupaciones, las principales, una de las principales preocupaciones de los españoles es poder perder el trabajo o parte del trabajo o parte de esos ingresos, ¿no? Por tanto, tenemos que tener en cuenta esta situación. A nivel internacional, simplemente para compararnos, ¿no? Como en el estado en salud mental de España con otros países, SER sacó nuevamente un módulo especial para la COVID y entre las preguntas del cuestionario había unas cuantas preguntas relacionadas con salud mental, ¿no? Como vemos aquí. Se ha sentido triste o deprimido, nervioso, ansioso, ha tenido problemas para dormir o incluso sentimientos de soledad. Entonces, vemos que efectivamente la pandemia no está afectando de igual modo en términos de salud mental en todos los países, ¿no? Vemos como países como España o Italia, el porcentaje o la prevalencia de estas personas que dicen haber tenido algún tipo de estos problemas es mayor que en otros países. Por tanto, volvemos a ver que efectivamente una misma crisis, en este caso sanitaria, no está afectando de igual modo a todos los países, ¿no? Y ya muy, muy, muy rápidamente un breve repaso sobre, bueno, ¿qué nos dice la literatura acerca de la salud mental y el efecto que ha tenido la COVID, ¿no? Y que está teniendo... Dos minutos, vale. Vale, perfecto, gracias. Entonces, aquí vemos claramente que efectivamente la depresión y la prevalencia de depresión y ansiedad ha aumentado y que fundamentalmente ha sido en mujeres jóvenes, ¿no? Justo lo contrario que veíamos en las crisis sanitaria, perdón, la crisis económica. La crisis económica afectó fundamentalmente a hombres. También vemos que las personas que han trabajado en su puesto de trabajo físicamente aumentó la prevalencia en ansiedad, pero las personas que han teletrabajado también ha aumentado la prevalencia en depresión. Por tanto, vemos que los problemas de salud mental vienen por ambos lados, ¿no? Y en cuanto a la salud mental del personal sanitario, vemos que efectivamente, pues, la mayor parte, más del 50% del personal sanitario ha tenido algún problema, ansiedad, depresión, estrés postraumático, fundamentalmente en el caso de la enfermería y en las áreas de medicina respiratoria y geriatría, ¿no? Pero lo curioso es que, bueno, estamos a marzo y existe, no digamos una amplia, pero sí existe evidencia en la literatura sobre cuál ha sido el efecto de la salud mental del personal sanitario. Pero, sin embargo, existe un gap importante sobre cuál es el efecto de la salud mental en otros colectivos que también han estado en primera línea, están y seguirán estando, y que, como son, por ejemplo, los trabajadores de centros sociosanitarios, o incluso los cuidadores informales, es decir, las personas que prestan cuidado, familiares o amigos, ¿no? Entonces, el efecto que ha tenido la pandemia en estos colectivos, en estos colectivos, pues, no tenemos tanta información al respecto sobre ello. Bueno, y nada muy rápido para, como las conclusiones, bueno, pues, ¿qué podemos obtener de todo esto? Pues, que podemos aprender muchas lecciones de cuál ha sido el efecto de la anterior crisis económica para intentar proteger a esos subgrupos de población que son más vulnerables y intentar que esa crisis social sea de menor magnitud, ¿no? Y lo importante no es si vamos a tener otra crisis económica. Forma parte del ciclo económico y vamos a tener crisis económicas a lo largo de nuestra vida, ¿no? Entonces, sí va a haber crisis económicas. La cuestión es cuándo se van a producir esas crisis económicas, con qué intensidad, a través de qué canales se van a trasladar a la población y qué vamos a hacer como respuesta colectiva para contrarrestar esos efectos negativos, ¿no? Y en cuanto a los efectos de la crisis sanitaria, hemos detectado población especialmente vulnerable, pero estos son los efectos en el corto plazo. Aún no sabemos los efectos en el medio y largo plazo, ¿de acuerdo? Entonces, esto hay que tenerlo en cuenta. ¿Y por qué hay que tenerlo en cuenta? Porque antes incluso de que llegara la COVID, en nuestro país, en muchos indicadores, tanto del mercado de trabajo como indicadores sobre pobreza y exclusión social, se estaban recuperando, se habían recuperado, pero no del todo. Entonces, de repente, somos golpeados nuevamente cuando estamos saliendo o intentando recuperarnos de la anterior crisis económica, somos golpeados por una crisis sanitaria. Entonces, ¿a qué escenarios nos va a trasladar esto en el año 2021 o incluso en el 2022, ¿no? Bueno, pues algunas medidas que podríamos hacer en ámbitos de políticas públicas para intentar contrarrestar estos efectos negativos que sabemos que estamos teniendo y tendremos es mantener esa red última de garantía de rentas, fundamentalmente en personas más vulnerables, personas en situación de desempleo y pensiones, porque hemos aprendido de otras crisis pasadas, de otras crisis económicas, que el mantenimiento de estas rentas ha hecho que la crisis social en esos grupos más vulnerables sea de menor magnitud. Y la segunda cuestión es que el lugar donde se diagnostica tempranamente y de manera ideal problemas de salud mental es la atención primaria. Por tanto, reforcemos esa atención primaria, reforcemos el ámbito de la psiquiatría, fundamentalmente en estos grupos de población más vulnerables que serán afectados. Y nada, esto es todo. Pues muchas gracias por su atención. Seguro que me he pasado el tiempo. Lo siento mucho, Sergio. No pasa nada, está bien. Gracias, Luz. Ajustada, ajustada. Ajustada. Un interesante resumen, sin maldicación. Como he dicho al principio, la pregunta la haremos al final, la dejaremos para los últimos minutos finales. Yo doy paso a Cristina Molina, que es farmacéutica y directora de análisis y estrategia de salud mental de la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios, en la provincia de Aragón, San Rafael, que tiene una amplísima experiencia en gestión, que ha participado en el diseño de estrategias de salud mental del Sistema Nacional de Salud, que nos presenta su ponencia, Retos de la atención a la salud mental, donde aportará datos de la magnitud del impacto de la actual pandemia provocada por el SARS-CoV-2, las políticas internacionales y nacionales que se están implementando, así como algunas pinceladas a modo de ejemplo, que creo que van a ser bastante interesantes, sobre el plan estratégico de la organización que dirige actualmente. Cuando quiera, Cristina, tiene la palabra. Perdonad, porque ahora es que me he quedado bloqueada y estoy teniendo problemas con el ordenador. Si no os importa, ¿puede empezar Mercedes? Por mi parte no hay ningún problema. Vale. A ver qué problema técnico tengo. Claro, claro. Perdón, ¿eh? Perdón. Si parece, si tenemos por aquí a la doctora Mercedes Navia Costa, coordinadora de la Oficina Regional de Coordinación de Salud Mental y Adicciones de la Dirección General de Proceso Integrado de Salud, si lo digo bien, en la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid. Sí, está por aquí. Es investigadora de Ciber y de Salud Mental, tiene amplia experiencia en gestión de estos temas y nos trae la ponencia de abordaje desde la perspectiva de la salud mental y la crisis y post-crisis también. Pues si eres tan amable de empezar tu ponencia. Sí, pues muchas gracias por vuestra invitación a estas jornadas. Es para mí un placer de partir con vosotros. Y vamos a ver si no nos fallan. Bien, pues tenía intención de poder compartir con vosotros una visión más desde la mesogestión en salud mental y, por supuesto, con las derivadas económicas directas e indirectas que ello puede conllevar. A propósito de los retos de provisión de servicios que dan título a esta mesa. Bien, la inversión, el porcentaje de gasto sanitario en salud mental en España es conocido. Es un dato redundante en torno al 5%, muy controvertido y, desde luego, no comparable al de otros países de nuestro entorno. Y, bueno, no quería dejar de partir de ese dato desde el punto de vista económico y de otros que tienen que ver con indicadores en salud muy robustos como son la mortalidad asociada a problemas de salud mental. Aquí también os traigo esas tasas ajustadas de mortalidad por NUDS en donde podemos ver a España en comparación con la Unión Europea y con Reino Unido ya. Y, en concreto, a la Comunidad de Madrid, que es el ámbito en el que yo trabajo, en el que estas tasas de mortalidad asociadas a problemas de salud mental están discretamente por debajo de la media nacional. Como exponente de uno de los indicadores, como digo, más robustos en salud mental. Se ha mencionado previamente el suicidio y su relación con las crisis económicas. Simplemente os traigo un recordatorio de las últimas de las publicadas por el Instituto General de Estadística que datan de 2018, aunque os voy a dar luego algunos datos más actualizados de la Comunidad de Madrid, que es el lugar en el que yo, como digo, trabajo. Simplemente hacer mención a que es un problema de salud pública que es un indicador también muy robusto y que en nuestra experiencia no se vio modificado por la crisis de 2008. Es cierto que puede haber cierta controversia que luego podemos debatir, pero a nosotros no nos produce quizá tanta extrañeza por cuanto el suicidio es un fenómeno complejo y multifactorial, es un problema de salud pública en el que es difícil atribuir una inferencia causal unívoca a un factor único, aunque este sea tan potente como la crisis económica en su momento. Quizá porque además de factores de riesgo como los reseñados previamente, también hay factores protectores que amortiguan los efectos de estas crisis, afortunadamente. Estas y las de salud pública. Bien. En cuanto a impacto socioeconómico de diferentes enfermedades, quizá la prototípica, por la más conocida y porque además es la más prevalente en el ámbito de salud mental, sea la depresión, que como podéis ver en esta diapositiva, que ha sido tan amable de cedérmela el profesor Juanjo Carballo, pues ilustra el puesto en que se encuentra en relación a otras patologías tradicionalmente más relacionadas con la evaluación de este tipo de costes socioeconómicos y que, como podéis ver, desde luego no son desdeñables, sino todo lo contrario, ocupando un lugar significativo. Una vez hecha un planteamiento digamos macro, muy preliminar, os comento más en lo meso la situación en la que nosotros nos encontrábamos cuando la pandemia sobrevino. Estábamos ejecutando el último año de nuestro plan estratégico que había pretendido poner especial énfasis en aquellas poblaciones con especial vulnerabilidad que ya se han planteado someramente y particularmente en niños y adolescentes, en personas con trauma mental grave, con las vulnerabilidades que pueden tener sobreañadidas, entre otros. No voy a entrar más en el plan, salvo que luego alguien pueda interesarle, pero sí decir que en el ámbito de los planes estratégicos que abordan las contingencias y necesidades, ese diagnóstico de situación estaba así contemplado y es congruente con lo que comentaba la compañera que me ha precedido. Para poder hacer un planteamiento que hiciera el sistema más proactivo para dar respuesta a estos problemas y para disminuir la entropía que estábamos teniendo internamente en el sistema sanitario en que la inversión se había estabilizado en los cinco años anteriores cuando no había decrecido en algunos contextos, pues se hizo un esfuerzo por inversión y por inversión en recursos humanos. En salud mental la tecnología punta pues son las personas, las personas son las que marcan la diferencia y pueden cuidar y tratar a estas personas. No quiero dejar de mencionarlo aunque pueda parecer que es solemnizar lo obvio porque en ocasiones otro tipo de inversiones pueden tener una mayor visibilidad pero desde luego no un mayor impacto de lo que a salud mental se refiere. Lo cierto es que este plan supuso un incremento global en el tiempo de su implantación de en torno al 20% lo que nos permitió cuando la situación COVID sobrevino bueno, pues poder poner en marcha estrategias de elasticidad y además amortiguar hasta cierto punto el golpe en el que nos encontrábamos. Como sabéis en la Comunidad de Madrid el impacto de la pandemia fue muy temprano y además de una dimensión muy significativa y tuvimos que poner en marcha primero actuaciones meramente reorganizativas de gran complejidad y llevadas a cabo por equipos afortunadamente muy cohesionados y no hubiera sido posible una vez que esta amortiguación se hizo trabajando en equipo promoviendo identificando a aquellas personas que podían estar teniendo mayor dificultad en el acceso a la atención tanto de salud mental como de adicciones y haciendo planes de elasticidad específicos que nos permitieron hacer un repliegue para que algunas camas destinadas a psiquiatría fueran situadas en los clásicamente llamados hospitales monográficos y pudieran dar paso al uso COVID el paso siguiente fue intensificar aquellos programas especialmente dedicados a las personas con un potencial mayor de vulnerabilidad en esa situación y bueno pues pusimos en marcha una serie de actuaciones que pasaron por materiales audiovisuales puesta en marcha de un teléfono de atención psicológica 24 horas con el colegio de psicólogos todos los programas que tenían que ver con equipos de calle a personas sin hogar servicios para personas con discapacidad intelectual para mujeres víctimas de violencia de género para personas con autismo fueron también mantenidas e intensificadas en todo lo que la situación lo permitió haciendo un planteamiento de priorización absoluto en la atención de hospitales y en centros de salud mental no me voy a detener más en ello pero no quería dejar de poner en valor el trabajo que hicieron nuestros compañeros y modestamente también nosotros después de encajar el golpe a través de todas estas estrategias conjuntas de las que aquí traigo solo algunas de ellas pues nos 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 fuimos a reparar a intentar reparar era el paso siguiente a aquello que hubiera podido superar la crisis y en esa medida generar generar trauma generar rotura fue así como en el mes de mayo de 2020 pusimos en marcha un plan específico de respuesta asistencial que precisamente lo que pretendía hacer era adelantarse en prevención primaria y secundaria en la medida de lo posible a la cuarta oleada que ya comenzamos a vivir de manera bueno pues muy incipiente en aquel momento y que ahora está claramente presentada y no es descartable que todavía pueda crecer y desde luego que vaya a acompañarnos durante un tiempo las poblaciones que identificamos como especialmente vulnerables Diana para esta primera fase de respuesta asistencial tuvieron que ver con profesionales sanitarios con personas que habían experimentado la COVID con especial gravedad y con personas que desgraciadamente habían perdido a familiares por la COVID en definitiva lo que hicimos fue reforzar el sistema asistencial en el nivel de salud mental para que pudiera atenderse el incremento de demanda general que esperábamos la complejidad en un horizonte temporal que al menos se contemplaba los seis meses posteriores para situaciones de complejidad creciente ya estamos en ese plazo de tiempo y además en las poblaciones específicas a que he hecho alusión brevemente igualmente hicimos un seguimiento de la conducta suicida en concreto los intentos de suicidio seguidos en nuestro contexto hoy por hoy el seguimiento de las poblaciones específicas se mantiene habiendo superado ya los 20.000 seguimientos con objeto de este refuerzo y de la atención de todos los servicios de psiquiatría salud mental si tengo que decir a modo de breve descripción que los diagnósticos claramente más prevalentes son los ansiosos y muy por debajo de ellos los trastornos afectivos como puede verse en torno al 75 80 trastornos de ansiedad mientras que los depresivos entre 10 y 15 según la población en la que pongamos el foco también tengo que decir que afortunadamente la intensidad de estos problemas es leve o moderada en el mayor porcentaje de ellos y grave solo en el 10% y esta es una constante en los tres grupos nuestra experiencia con el sexo en cuanto a diferencias de manifestación sintomática son coincidentes con lo que comentaba nuestra compañera propósito de que las mujeres en general expresaban más el malestar y la sintomatología y eran más proclives a solicitar ayuda no obstante es pronto para poder determinar de manera concluyente que el impacto en varones no vaya a ser significativo y estemos todavía en un momento demasiado prematuro en este sentido también quería comentar que lo que a nosotros corresponde y con los datos que manejamos el incremento de antidepresivos de consumo de antidepresivos se ha producido en términos relativos y no está claro que vaya a ser significativo con respecto a años previos no obstante es demasiado pronto y para ir finalizando no querría dejar de poner de relieve la importancia de algo que no siempre se tiene en cuenta en ocasiones se percibe la inversión lo que algunos llaman gasto en salud mental de una manera muy pesimista en el horizonte y quería traer o recordar este dato de una publicación de 2011 en la que puede verse que lo que invertimos en salud mental es inversión y que las tasas de retorno son muy significativas y que no hay indicios racionales para sustentar la inversión insuficiente en salud mental por muchos motivos podríamos hablar de otros relacionados con la equidad pero desde luego tampoco por motivos económicos tanto en materia de tasa de retorno como de costa efectividad y eficiencia de las actuaciones que también hemos evaluado en diferentes casos para finalizar comentar que la crisis ha incrementado la vulnerabilidad en determinadas poblaciones y que vamos a tener que estar muy atentos sobre todo a datos de desempleo de seguridad económica y necesidades básicas cubiertas y que las actuaciones estratégicas en ese sentido no han cambiado mucho sigue siendo muy importante adelantarse a la patología actuar sobre los determinantes sociales de la salud poner el énfasis en la atención a niños y adolescentes y en el refuerzo de una atención primarista tanto la detección como en el tratamiento en ese nivel de complejidad y la prevención y la promoción de la salud y yo creo que uno de los grandes desafíos en este sentido es la complejidad de las estrategias intersectoriales en las que al final la confluencia de actores hace difícil en ocasiones el que la ejecución de presupuestos sea todo lo lo eficiente que debería de ser sobre todo en esas en esos lugares de intersección no siempre suficientemente coordinados y que son y siguen siendo un desafío y para finalizar una nota no me gusta decir de optimismo porque creo que no hace justicia esta cita de Boris Zidulnik hablando de es el padre de la resiliencia hablando de que la adversidad una adversidad es una herida que se escribe en nuestra historia pero que no es un destino y desde el firme convencimiento de que Boris Zidulnik lleva razón en esto el destino no está escrito las crisis llegan no las elegimos el modo en que las amortiguamos y respondemos a ellas marca la diferencia y desde luego yo creo que es fundamental que entre todos marquemos la diferencia a la hora de abordar el mantenimiento de esta y eventualmente el futuro de la que pueda llegar muchas gracias muchas gracias Mercedes que has aportado gran cantidad de información práctica y datos concretos y muchas gracias por el señor también al tiempo doy paso ya de nuevo a Cristina Molina directora de análisis y estrategia de salud mental de la orden hospitalaria San Juan de Dios que ya haya solucionado los problemas técnicos cuando quieras Cristina pues estoy teniendo problemas para compartir la ya la vemos tendrías que poner lo de invertir el modo de presentación arriba donde pone opciones de presentación en el powerpoint si es que todo el rato me está sacando de la reunión zoom estás viendo el powerpoint ahora no nosotros lo vemos en modo presentador y que hay que cambiar el es que todo el rato me está sacando de la reunión zoom acaba de irse esperamos a ver si vuelve a entrar esperar un minuto vuelve a reconectar aprovecho para decir para el público si quiere escribir alguna pregunta en el chat para después para el turno de preguntas puedo hacerte o levantar la mano después cuando abramos el turno como quiera si alguien quiere anotar una pregunta pues ya queda anotada en el chat a romper el hilo después tenemos pregunta de Blen Corbacho si queréis dar paso si gracias Sergio pues aprovechando que tenemos un problema técnico bueno decir que Luz Mercedes me han encantado vuestras presentaciones porque ha sido poner en perspectiva muy bien todo en cifras y solamente por comentar aquí en Reunido ahora digamos o estamos haciendo un esfuerzo importante por investigar un poco la relación que hay o el gap entre salud física y salud mental y en tu presentación Luz me ha hecho me ha llamado la atención que el impacto de la crisis cuando comparabas en ese gráfico por países de diferentes países en España el impacto había sido más alto y curiosamente cuando he seguido todo el tema de las restricciones durante el lockdown y eso me llamaba la atención de que en España por ejemplo no se ha dejado tanta libertad para dejar salir a la gente hacer ejercicio todo este tema y pensaba si a lo mejor eso podría estar relacionado podría ser una explicación de que eso puede tener un impacto y luego cuando Mercedes tú decías que la mayoría de problemas que ha habido eran de una intensidad leve o moderada pues pensaba pues a lo mejor intervenciones dirigidas a no sé a reducir ese gap entre salud física y mental que muchas veces no son de las intervenciones más caras económicamente pero sí muy costefectivas pues podría ser una posibilidad es una reflexión más que una pregunta por hacer tiempo mientras que Cristina Sí yo creo creo que ya ya estoy en conexión no sé si pueden ver mi presentación ahora bien bueno perdón porque por los problemas que estoy teniendo a nivel técnico porque además lo hemos probado varias veces antes de la reunión excusarme y agradecer a los compañeros de la mesa y a los asistentes su paciencia bien yo voy a hablarles de los retos de la salud mental y del cambio de paradigma que supone la atención a la salud mental mis compañeras ya sigo teniendo problemas para avanzar en la presentación vale la Organización Mundial de la Salud habla de los determinantes sociales en la salud mental yo creo que mis compañeras han hecho mucha incidencia en este tema tanto Luz María como Mercedes ¿no? como la salud mental es un problema de salud pública y precisa un enfoque multisectorial ¿no? desde una visión de que la salud mental es integral a la salud física y al bienestar emocional de que la salud mental y otros trastornos mentales están relacionados con el entorno económico con el social que varía mucho el impacto de los determinantes sociales en función de la edad el género y de los estadios vitales y que sabemos que en salud mental igual que en el resto de la salud el 80% de los determinantes están fuera del sistema sanitario bien hablamos de la magnitud ustedes lo saben como a nivel mundial y en España los trastornos mentales y del consumo de sustancias son de los principales problemas de salud que generan más años vividos por discapacidad pero también tenemos datos de la Organización Mundial de la Salud en coste de enfermedades que el 31% son costes relacionados con enfermedad mental neurológica o el abuso de sustancias y también se ha hecho referencia a los costes a la prevalencia que tienen diagnósticos como la ansiedad y la depresión y a los costes indirectos que tiene el no atender adecuadamente estos problemas de salud mental incluso en Cataluña se hizo un estudio sobre el coste y carga de depresión en el año 2006 con la London School of Economic Health donde se mostró que el 79% de los costes eran costes indirectos debido al tema de productividad bajas laborales o incapacidades laborales y si ya teníamos una magnitud importante en la problemática de la salud mental pues nos ha venido una pandemia que ya tenemos y hemos hecho referencia mis compañeras al impacto que ha tenido cada vez tenemos más evidencia científica y además tenemos recomendaciones y análisis de la Organización Mundial de la Salud de cómo está impactando en los servicios de salud mental por ejemplo en Cataluña unos informes que publica el Servei Catalán de la Salud nos ha mostrado cómo en los meses de pandemia hay un incremento muy importante y significativo en el año 2020 respecto del 2019 de las consultas por ansiedad en el sistema de emergencias médicas de las conductas por conductas suicidas y autolesiones también vemos lo que nos ha pasado como sistema sanitario en salud mental no ha sido diferente a otras especialidades médicas cómo ha disminuido el número de primeras visitas y el número de visitas en los centros de salud mental incluso en las urgencias hospitalarias y cómo se ha tenido que dar respuesta desde el sistema con la atención principalmente telemática esto que se producía en unos meses en pleno confinamiento nos está ahora impactando porque por ejemplo en el ámbito de los jóvenes en un servicio como el servicio de psiquiatría de San Juan de Dios de Barcelona estamos viendo cómo está incrementando mucho la atención desde los servicios de urgencias y hospitalización por incremento de tentativas de suicidio e incrementos en los trastornos del comportamiento alimentario ante esta magnitud hay unas políticas de planificación unas políticas a nivel macro de los organismos internacionales de los organismos nacionales Mercedes ha explicado también su experiencia desde la comunidad de Madrid estas políticas obligan también a las organizaciones hacer planes estratégicos y luego hay ya una planificación más micro que son los elementos más relacionados con los equipos asistenciales las relaciones con el usuario y la gestión clínica bien políticas internacionales las conocemos las políticas nacionales estrategia nacional de salud mental y el ámbito que más conozco que es Cataluña tanto a nivel de una comunidad autónoma como también del Ayuntamiento de Barcelona que han adaptado estas políticas de los organismos internacionales y que nos dicen estas políticas ¿no? ¿hacia dónde vamos? hacia más promoción y prevención de la salud mental sobre todo en los colectivos más vulnerables y se ha hecho referencia pero vamos a un nuevo a una nueva relación con los usuarios y con las familias vamos a cómo hacemos a estas personas agentes activos de su proceso de atención a cómo les empoderamos a cómo mejoramos su participación en el diseño en la implementación y en la evaluación de modelos y servicios a cómo hacemos más accesibles los servicios de salud mental en el ámbito comunitario con alternativas a la hospitalización convencional a cómo ofrecemos una buena atención a la salud física y la salud mental y hablaban también las compañeras de cómo mejoramos y empoderamos la atención primaria de salud para la detección precoz y la atención de patología de trastorno mental sobre todo ansiedad y depresión otro gran reto al que Mercedes hacía también referencia a la integración de servicios no podemos atender a la salud mental de manera adecuada si no pensamos en integrar la atención en el ámbito sanitario y social también el poder disponer de buena información de conocimiento y aquí el desarrollo de los sistemas de evaluación como verán en las conclusiones es clave cómo ofrecemos intervenciones psicosociales de alta calidad cómo los países o las comunidades redireccionan las inversiones haciendo esfuerzo hacia los servicios comunitarios más allá de las estructuras institucionales y cómo promovemos la digitalización en la atención a la salud mental bien y el reto cuando se plantean estas planificaciones y estas prioridades es bueno y ahora cuántos servicios necesitamos dónde se han de ubicar estos servicios qué profesionales qué rutas cuál es el balance o el equilibrio adecuado entre el ámbito comunitario y el ámbito hospitalario y aquí es muy muy importante porque como nos dice la organización de la salud tenemos una pirámide podemos invertir en la base que es digamos servicios más informales la promoción la prevención podemos invertir en todo el ámbito del desarrollo de la red de salud mental comunitaria pero luego también tenemos todo el ámbito de la cronicidad de la complejidad en la salud mental y por otro lado también referentes a nivel de la psiquiatría como Tornicroff o Tansela hicieron un análisis del balance de los modelos de atención en el ámbito de salud mental desde los países que tienen menos recursos recursos medios o los países que ya tienen recursos mucho más avanzados ¿Qué análisis? ¿Qué nos ayuda a hacer un análisis de si realmente estamos aplicando este modelo comunitario? Un elemento clave es qué priorizamos en la financiación por ejemplo les pongo aquí los datos en Cataluña hasta el año 2018 como en el año 1990 el 76% del presupuesto estaba en las estructuras hospitalarias y en la continuidad de presupuestos en el año 2018 el 62% hemos invertido está en el ámbito comunitario pero hay instrumentos que nos tienen que ayudar también a la evaluación de si estamos desarrollando bien esta planificación de los servicios por ejemplo el Atlas Integral de Salud Mental que se hizo en el año 2010 con la Asociación Científica Psicos y con el Par Sanitario San Joan de Deo que nos permitía conocer si estábamos llevando a cabo una buena planificación de servicios a nivel territorial este Atlas ahora se ha repetido en el año 2018 aunque aún no se ha publicado y un instrumento que también es muy válido que es la central de resultados de la Agencia de Calidad y Evaluación de Cataluña o el hecho de haber podido participar en proyectos europeos como el proyecto del Refinemann un estudio comparativo de nueve áreas europeas que evaluaba indicadores de resultados de efectividad de eficiencia y de calidad asistencial en el que participaron diferentes países en el caso de España fue una parte de Cataluña Gerona y donde se vio que países tenían los indicadores de continuidad asistencial al alta más elevados y aquellos que tenían los datos de reingresos también más bajos bien y que pasa con las organizaciones planificaciones sanitarias a nivel de una comunidad autónoma pero la prestación de los servicios es a través de las organizaciones en estos momentos hace dos años estoy en una organización de atención sanitaria y social que es San Juan de Dios que tiene pues servicios que dan atención tanto a la población infanto-juvenil población adulta la cronicidad y la psicogeriatría y también servicios que dan respuesta al ámbito sanitario y social laboral educativo y también todo el ámbito legal es muy importante que estas organizaciones desarrollen planes estratégicos que vayan alineados con las políticas nacionales e internacionales y esto es lo que se ha trabajado entre tres grandes instituciones en Cataluña que es San Juan de Déu Hospital de Barcelona conocido como el Hospital Infantil de Esplugas Par Sanitario San Juan de Déu y San Juan de Déu Terras de Lleida y hacia donde hemos enfocado las prioridades primero a poner en el centro a las personas y a las familias y por lo tanto participación en el diseño de los servicios en el diseño de los programas y empoderamiento todo el trabajo en red la revisión de la cartera de servicios impulsar el ámbito de la innovación docencia e investigación evaluar presentar resultados y luego todo el ámbito de trabajar con los profesionales en la implicación en los diferentes ejes estratégicos y se priorizaron cuatro proyectos un proyecto sobre todo dirigido a cómo mejoramos todo el ámbito de la atención a la salud mental perinatal otro aspecto muy importante de gran trascendencia que es la transición entre el ámbito de la atención a población infantil y a población adulta porque ahora sabemos por datos a nivel internacionales o de resultados de la central de resultados que sólo el 57% de las personas de población infantil juvenil con trastorno mental grave luego siguen atención en los servicios de adultos cómo mejoramos también todo el ámbito de la atención a las personas con discapacidad intelectual y trastorno mental y todo el ámbito de la atención a la población adolescente vulnerable estos proyectos son proyectos que se diseñan que se implementan y que se evalúan el impacto la evaluación como proceso de mejora permanente en este caso pues pudimos ver cómo después de aplicar en un territorio del área metropolitana de Barcelona este programa y este proyecto de mejora de continuidad hemos conseguido que el 100% de la población infantil que recibe el alta del centro de salud mental infanto-juvenil tenga visita y continuidad en el centro de salud mental de adultos y también hemos evaluado cuantitativamente y cualitativamente la satisfacción del paciente y de la familia bien para acabar también decir que como organización ha habido un impacto importante de la pandemia del COVID que nos ha hecho replantear primero en la atención a paciente y familia se ha evaluado la satisfacción del paciente y la familia con la atención telemática estamos trabajando en un modelo de atención digitalizada en un modelo de atención en salud mental en una sociedad digitalizada se ha hablado mucho de los colectivos vulnerables y por eso el reto es como mejoramos el modelo de atención integral sanitaria y social también se ha hablado del impacto que ha tenido y está teniendo en los profesionales por lo tanto como damos apoyo psicológico a los profesionales del ámbito sanitario y social y en la innovación como damos un mejor servicio a la ciudadanía a través de plataformas digitales de salud mental bien y hacia dónde desde mi experiencia desde la planificación o del responsable de planificación en un ámbito de una comunidad autónoma hasta el año 2019 y como responsable de estrategia de salud mental de una organización hacia dónde pienso que tenemos que avanzar tenemos que avanzar mucho en evidencia basada en la información en la evidencia informada en lo que nos está pasando en la realidad hay un aspecto muy importante desde la práctica clínica que es la evidencia científica pero desde el punto de la planificación tanto a nivel de una organización sanitaria como de una comunidad o de un país disponer de datos es muy importante también cómo lo orientamos a la atención sanitaria basada en el valor en el tema de la calidad en el tema de los costes efectividad esto también es un elemento muy relevante también cómo ponemos la mirada hacia un tema que es muy innovador que es la co-creación de los servicios con los usuarios y las familias desde el inicio cómo pensamos el modelo cómo pensamos los proyectos cómo pensamos los servicios y luego para mí hay un elemento clave los sistemas de financiación han de estar más orientados al modelo de atención que tenemos que llevar a cabo y este es uno de los retos importantes estamos en un entorno en el cual también es importante yo no soy una experta en sistemas de financiación pero lo que sí es que es importante es cómo podemos orientar y mejorar estos sistemas de financiación para conseguir los resultados de este modelo de atención muchas gracias les vuelvo a pedir disculpas por los problemas técnicos que he tenido gracias a ti Cristina por el esfuerzo que ha hecho de síntesis tan interesante la verdad que me parece apasionante la pena es que solo tengamos cinco minutos para debate porque sería para estar una hora con vosotras teniendo la oportunidad de charlar y aprender creo que las tres visiones que nos ha dado esta mesa se complementan bastante bien abrimos el turno de preguntas hay una en el chat estaba la reflexión que ha hecho Belén anteriormente y una pregunta que hay en el chat sobre el impacto en las personas que teletrabajan porque claro aunque lo pone de manera muy resumida entiendo que se refiere que a priori son personas que tendrían unos trabajos más estables han seguido trabajando o no han perdido el empleo pero aún así se percibe como importante ese impacto también tenemos a Pilar con la mano levantada así que si alguna de las tres os atrevéis a hablar creo que Luz mencionaba ese dato de impacto de teletrabajo sí tal vez lo he dicho de una forma muy rápida y sí que es cierto que es necesario analizarlo más en detalle los estudios son los que concluían que la prevalencia en depresión de las personas que teletrabajan en casa era mayor que con respecto a aquellos que trabajaban fuera es importante el tiempo en el momento en el que se recogió esa información porque los estudios donde recogieron información en pleno pico en el primer pico de pandemia sí que es cierto que las personas que trabajaban fuera no pues tenían mayores problemas en cuanto a salud mental pero con respecto a este estudio concreto en el que analizan este o concluyen esta situación se refiere a creo que el horizonte temporal es desde agosto hasta septiembre de este año entonces argumentan que es cierto que las personas que teletrabajan suelen tener mayor estabilidad en su puesto de trabajo pero también son personas que tienen o que tienen más limitadas las relaciones interpersonales son personas que salen menos de casa porque trabajan en casa siempre ven la misma pantalla del ordenador la misma habitación se toman el café sola es decir esas interrelaciones personales que quizás aunque en cierta medida también sea limitado para aquellas personas que están trabajando físicamente en sus puestos de trabajo ha afectado y creo que afectará aún más en un largo plazo aunque todavía no tengamos evidencia con ese respecto en cuanto a depresión y si me permites Sergio ya muy brevemente al comentario que hacía Belén sobre los datos en los que España efectivamente la prevalencia era mayor en comparación con otros países europeos sí que es cierto que eso es un mero descriptivo es decir no controlamos por ningún tipo de variable pero sí que es cierto que en el primer confinamiento o en marzo del año pasado en el pico España tuvo unas medidas mucho más restrictivas que otros países europeos no podíamos salir de casa mientras que en otros países europeos esas medidas fueron un poco más laxas entonces quizás estos datos se recogieron desde mayo a agosto creo entonces quizás esto puede estar influenciado pero a ciencia cierta lo que sí es cierto es que debemos investigar aún más es decir debemos tener datos longitudinales que vean cuál ha sido el proceso en el corto medio plazo de estos efectos porque sí que es cierto que los datos que tenemos ahora son datos de muy muy a corto plazo perfecto si Cristina o Mercedes queréis añadir algo un mensaje final alguna lección aprendida de esta crisis para el futuro un micrófono Mercedes decía que me hubiera gustado hablar porque creo que las tres ponentes hemos mencionado la relación de la conducta suicida con las crisis económicas y aunque esa reflexión daría para casi una mesa por sí sola y que me gustaría confirmar lo que comenté antes que creo que no se pueden establecer relaciones lineales unívocas ni con esta crisis ni con ninguna y que no obstante nuestros datos coinciden con los que también ha mencionado Cristina acerca de un ligero incremento en las tentativas no así afortunadamente a día de hoy en el suicidio consumado con los datos de que nosotros disponemos entre otras muchas cosas porque como dije y termine mi intervención afortunadamente también hay factores protectores y estrategias que refuerzan esos factores protectores y creo que que nuestra sociedad en ese sentido está articulada y y espero que que sea cada vez más más cohesiva y creo que eso es lo que lo que vamos a tener que aprender porque si no va a ser muy complicado salir de de las heridas que que esta crisis todavía puede dejar bueno yo la la verdad que lo que quería comentar es que que esto que esta pandemia también nos hace tener que revisar también un poco cuáles son los modelos de atención y donde ponemos y donde ponemos los esfuerzos sobre todo cuando hablamos de colectivos especialmente vulnerables me ha gustado mucho cuando Luz María hablaba del tema de atención primaria de salud y en realidad es uno de los aspectos que se está también priorizando todo el trabajo todo el ámbito de lo que es la atención psicológica desde una visión más más preventiva para porque tampoco hay un aspecto importante de estas atenciones que también tenemos que evitar en la medida de lo posible que este sufrimiento o este impacto en la salud emocional acabe derivando a los servicios altamente especializados y este es un elemento que es muy importante porque a lo mejor no estamos hablando de trastorno mental sino que estamos hablando de una situación de una circunstancia de una vulnerabilidad y que por lo tanto tendríamos que poder resolverlo desde el máximo sistema normalizado como puede ser la atención primaria de salud con todo el apoyo que necesite de la atención especializada pero evitar la psiquiatrización de un problema que nos puede afectar a todos o que nos puede estar afectando a todos y un poco también un aspecto importante es como también repensamos los modelos de atención desde un punto de vista más de la digitalización cómo llegamos más también a la población esto nos hemos visto obligados en estas circunstancias y por lo tanto qué lecciones aprendemos y qué es lo que ha venido para quedarse también sería importante hacer esta reflexión pues muchas gracias tenemos que dar por finalizada ya esta mesa de ponencias gracias a los tres ponentes gracias a los asistentes virtuales y al comité organizador científico por esta iniciativa la tercera sesión de AEC continúa con la mesa de comunicaciones así que doy la palabra a José Rabanek que sea aquí en Modere dicha mesa saludos bien buenas tardes gracias Sergio muchas gracias a las ponentes de la mesa anterior todos nos hemos quedado con muchas cosas que podríamos haber seguido comentando pero tenemos que dar paso a la siguiente sesión bienvenidos a los que os hayáis incorporado ahora y simplemente recordar que vamos a tener una mesa ahora en la que hay cuatro ponencias que se van a presentar cada una va a tener una presentación de diez minutos con cinco minutos de posterior debate pero como veréis en el programa que está colgado en la web hay tres comunicaciones breves que no se van a presentar aquí pero los vídeos están colgados y los autores y autoras estarán encantados de que les hagáis llevar vuestra opinión o vuestra valoración cuando acabemos las cuatro comunicaciones que tenemos ahora pasaremos a nuestra cervecita electrónica y para empezar esa cervecita electrónica pues nos hablarán y nos presentará Begoña San Narciso como ha comentado Sergio el tema de la asociación a la que vamos a donar este año todos los kilómetros que vamos a hacer entre todos yo simplemente tengo unas notas pero me las voy a saltar porque creo que vamos costitos de tiempo la mesa está compuesta de cuatro personas que van a exponer primero hablar Elena Puerto después Cristina Viraplana Manuel Serrano y María Rea que van a intentar abordar algunas de las facetas complejas y complicadas de un tema tan interesante pero tan difícil de abordar como la salud mental entonces en primer lugar presentará Elena Puerto una comunicación Elena es economista profesora de la Universidad de Barcelona y ha trabajado y trabaja con empresas también es investigadora del área de economía y compagina la investigación con la formación y la consultoría entonces cuando quieras Elena tienes tus diez minutos Hola muy buenas tardes muchas gracias Raquel no sé si se ve la presentación ¿la estáis viendo? Sí se ve se ve Vale perfecta Modo presentación Vale Abajo Sí 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 A ver es que estoy Vale Perfecto Vale pues muchas gracias Raquel mi nombre es Elena Puerto comparto coautoría junto con Jorge Galina Richard Francisco López Muñoz Palomas Rentoni Ramos Alfredo Rocafort Nicolau mi ponencia versa sobre las influencias de las variables macroeconómicas y financieras en el gasto per cápita en salud mental en las comunidades autónomas del País Vasco y Cataluña así pues partimos de una hipótesis de la hipótesis que si las variables macroeconómicas del sistema de salud mental no son independientes de las variables asistenciales y para ello uno de los objetivos es discernir si la variable gasto por per cápita de los centros de salud mental de las comunidades autónomas del País Vasco y Cataluña dependen de variables asistenciales siempre hablando dentro del ámbito de la sanidad pública y para ello hemos analizado el periodo comprendido entre el 2006 y el 2017 una de las partidas más representativas del gasto público en todas las comunidades autónomas son las que se derivan de la sanidad y la educación centrándonos en el ámbito sanitario los problemas derivados de la salud mental se encuentran en franco auge en nuestra sociedad así pues los trastornos mentales representan un impacto social muy elevado no solo en términos económicos es decir lo que representa la carga de la enfermedad sino que también se extiende a otros ámbitos de la vida como el familiar el social el económico el laboral y además esta situación se ha agravado por la exclusión social que padecen las personas que presentan dichas patologías al contrario de lo que suceden con otras patologías las enfermedades mentales se suelen presentar con una evolución crónica y se manifiestan a una edad temprana esta situación además empeora si la población enferma no recibe el tratamiento adecuado básico así pues según datos de la Organización Mundial de la Salud se calcula que aproximadamente un 75% de la población que sufre trastornos mentales no son adecuadamente tratados en esta misma línea la Organización Mundial de la Salud considera que las repercusiones económicas y sociales que se derivan de la prevalencia de los trastornos mentales son de una magnitud muy considerable no solo desde el punto de vista de los costes financieros que se derivan del sistema de salud sino que se reconoce en otros intangibles cuya cuantificación es más difícil de calcular como por ejemplo la reducción de la calidad de vida y la tensión emocional que producen tanto las personas que sufren dichas patologías como el entorno familiar así pues los trastornos mentales de mayor prevalencia como ya se ha comentado es la depresión y la ansiedad se han extraído los datos en el caso de Cataluña de CatSalud de la central de balances que arroja información económico financiera de los centros proveedores de salud mental y está desagregada por centros de salud mental en el caso del país vasco se han recogido los datos de los presupuestos generales del gobierno vasco de las cuentas anuales de la red de salud mental o de los aquí de hecha que es el servicio vasco de salud asimismo de los datos macroeconómicos y sociosanitarios se han escogido los datos del instituto nacional de estadística del instituto de estadística de Cataluña en Descat y del instituto vasco de estadística Ustad asimismo el horizonte temporal analizado fue del 2006 al 2017 y el proceso y análisis de datos se ha realizado mediante el paquete estadístico IBM SPSS versión 24 para Windows se realizó un análisis descriptivo y gráfico de las variables con contraste de hipótesis se utilizó el test Udema Wynne ya que solo tenemos 12 mediciones en cada grupo es decir en cada comunidad autónoma y la variable dependiente considerada fue el gasto per cápita y se incluyeron las variables que presentaron una correlación alta o muy alta superior al 0,6 asimismo se probaron todos los supuestos que se necesitaban para realizar un análisis de regresión la media del factor de la inflación de la varianza fue muy cercano a 1 no hay ningún factor de la inflación de la varianza superior al 10 lo que prueba la no multicolinealidad y asimismo respecto de la independencia de los errores el valor de la prueba de Durbin Watson fue de 0,8 encontrándose entre 1 y 3 lo que demuestra dicha independencia asimismo para las se cogieron como variables económicas aquellas que representaron una correlación alta o muy alta como comentado superior al 0,6 y en el caso de Cataluña fue el PIB per capita el cash flow y el gasto de personal asimismo para el País Vasco aquellas que representaron una correlación alta muy alta fueron las consultas externas las camas el gasto porcentual sobre el PIB la rotación de activos y el gasto de personal se escogieron como variables predictoras aquellas que dieron un R superior a 0,6 un P valor de la nova inferior al 0,05 que fue significativa pudiendo afirmar que las variables predictoras que se obtuvieron en la regresión son buenas para explicar la variable dependiente el gasto per cápita asimismo en la siguiente tabla se puede apreciar como el gasto per cápita en Cataluña es de 1,314,72 euros inferior al que se producido en el País Vasco que asciende a 1,572,46 si bien es cierto que la desviación que se produce en el País Vasco es superior a la que se produce en Cataluña y esto lo hablaremos en las conclusiones asimismo en la siguiente tabla en todo el periodo estudiado del 2006 al 2017 podemos apreciar como el gasto per cápita en los centros de salud mental del País Vasco es consideradamente superior al que se produce en Cataluña al igual que podemos contrastar que la reducción que se produjo en el periodo de crisis fue superior en Cataluña que en el País Vasco de los resultados obtenidos del modelo consideramos el segundo modelo con un coeficiente de determinación del 0,762 y de esta forma podemos determinar que las variables predictoras Pit per cápita y Cash Flow son buenas para considerar que representan una variabilidad de la variable dependiente de un 76,2% asimismo de la ecuación resultante del modelo de regresión múltiple tenemos que el gasto per cápita depende de una constante del Cash Flow y del Pit per cápita por lo tanto para el modelo de regresión probado con las dos variables independientes el R al cuadrado explica el 76,2% de la varianza asimismo para el País Vasco consideramos el cuarto modelo con un coeficiente de determinación de un 0,0884 y de esta forma podemos determinar que las variables gasto porcentual sobre el Pit y rotación de activos son buenas para explicar alrededor de un 84,2% de la variabilidad de la variable dependiente de la misma forma la ecuación resultante del modelo de regresión múltiple para el País Vasco es la siguiente tenemos una constante y que depende de la rotación de activos y el gasto porcentual sobre el Pit perdona Elena tienes dos minutos vale como conclusiones vemos que aceptamos con un 95% de confianza que el gasto per cápita es superior en el País Vasco que en Cataluña si bien es cierto que se produce una mayor diferencia en el País Vasco que en Cataluña mayor diferencia en el servicio prestado y en el gasto por habitante asimismo vemos que la ecuación resultante del modelo en Cataluña depende de una variable económica el cash flow que integra el resultado del ejercicio y una variable macroeconómica y en el País Vasco también vemos que por un lado está representada por una variable económica que es rotaciones de activos que depende de las inversiones que se hagan y del gasto porcentual sobre el PIB así pues teniendo en cuenta a tenor de los resultados obtenidos es esperar que en periodos donde se produzca una contracción de la actividad económica es decir una reducción del PIB como pasó con las crisis financieras y con los resultados que se han expuesto actualmente y con la actual situación vivida con la pandemia de la COVID-19 se reduzca el gasto per cápita tanto en Cataluña como en el País Vasco afectando al servicio que se puede ofrecer a aquellas personas que padecen alguna patología y o a las remuneraciones del personal sanitario así como de los precios que se pagan a las empresas proveedoras de salud mental las limitaciones del estudio que hemos analizado hasta el periodo 2017 cuando empezamos no había de los datos disponibles financieros para el año 2018 2019 las comunidades autónomas objeto de estudios disponen de sistemas sanitarios muy diferentes y si bien es cierto que hay estudios que relacionan el gasto en salinidad con el PIB no existen estudios comparativos entre ambas comunidades autónomas que integren variables macroeconómicas y financieras en el marco de salud mental así pues como líneas futuras de investigación podríamos tener en cuenta la COVID que está teniendo en el gasto per cápita en salud mental o que tendrá de aquí en adelante así como realizar diferentes estudios en las comunidades autónomas ya habida cuenta de que presentan diferencias significativas muchas gracias por su atención y eso es todo muchas gracias Elena y gracias por ajustarte al tiempo ¿puedes dejar de presentar por favor? ¿queréis hacer a alguien de los que estáis atendiendo a la sesión alguna pregunta bien por chat pero como no hay preguntas por chat podéis intervenir directamente abriendo el micrófono? yo he levantado la mano pero ahora te veo la mano yo he levantado la mano abro el micrófono adelante Elena quizás lo has contado porque Zoom me ha echado de la sesión y disculpas si lo has dicho en ese momento ¿habéis considerado variables de características de la población? en el sentido de si bueno como hemos visto en la primera presentación de hoy que hay poblaciones que son más vulnerables pues ¿qué porcentaje de la población de las dos comunidades autónomas es población vulnerable? no no lo hemos considerado porque porque es que no es el objeto de estudio al final el objeto de estudio son considerar qué relaciones hay entre variables macroeconómicas asistenciales y financieras en aquellas empresas proveedoras de salud mental en el marco de las dos comunidades autónomas por lo tanto aquí sí que es cierto que no que no se discrimina ni por ni por patologías ni por nada de ese estilo no entramos en patologías sino simplemente en estudios macroeconómicos financieros y asistenciales cuidado y hemos podido ver como realmente al final la actividad económica de las comunidades autónomas sí que va a representar pues que se haga mayor o menor gasto en salud mental esto sería seguramente extraprobable no solamente a salud mental sino todo el sistema sanitario público que tenemos vale gracias de nada ¿alguna otra pregunta? yo sí que te quería preguntar algo Elena ¿habéis podido analizar esa reducción de gasto en qué partidas ha recaído sobre todo? puede que no lo habéis estudiado pero sería interesante sí a ver una partida que bueno que ya fue es el gasto de personal o sea a ver gasto de personal y después en el caso de Cataluña en el caso de Cataluña que está muy desagregado por centros sanitarios hubo una partida bueno pues que se pagan el importe que se está pagando a los centros proveedores de salud mental es inferior o sea ya disminuyó ¿vale? son sistemas sanitarios diferentes el País Vasco y Cataluña totalmente diferentes ¿vale? y si bien es cierto que además cambios legislativos como el incremento del IVA que se produjo en su momento ¿no? afectó de lleno a estas empresas porque al final vemos que en el País Vasco son empresas de carácter totalmente públicos sin embargo en Cataluña son concertadas por lo tanto al final lo que buscan es una rentabilidad económica y de hecho de la ecuación ahí se ve como el cash flow integra una variable económica dentro Muy bien muchas gracias ¿alguna otra pregunta cortita? tenemos medio minuto y si no pues vamos pasando gracias Elena A vosotros Bien la siguiente comunicación la va a presentar Cristina Vilaplana es profesora titular del departamento de fundamentos de análisis económico de la Universidad de Murcia y está especializada en economía dependencia y envejecimiento adelante Cristina cuando quieras muchas gracias bien pues este trabajo titulado medidas de confinamiento o riesgo de contagio que es peor para la salud mental es un trabajo conjunto con el profesor Joan Costafón de la London School of Economics en este mapa observamos la situación a fecha 20 de marzo de 2020 en donde el color rojo indica la mortalidad calculada como fallecimientos respecto a casos confirmados las barras azules indican el confinamiento o las restricciones de movilidad utilizando el índice de restricción de Oxford donde observamos en general barras bastante elevadas con las excepciones de Suecia y el Reino Unido y los discos verdes que su diámetro indica el número de casos confirmados por cada millón de habitantes de tal manera que observamos que la situación sobrevenida inesperada pero de magnitudes también increíbles supone casi las condiciones ideales para considerar que esta pandemia supone un experimento sobre la salud mental de los ciudadanos es cierto que hay evidencias en relaciones epidemias anteriores aunque estas estuvieron geográficamente mucho más concentradas SARS y MERS no obstante observaron un aumento de la ansiedad y de la depresión de sentimientos de frustración de aislamiento el hecho de no poder salir de casa no solo implica que hay un miedo al contagio y en ese caso también hay el sentimiento de retraimiento en las relaciones sociales sino que también hay dificultades a la hora de obtener lo básico para la vida diaria o incluso la atención sanitaria que se requeriría en otros momentos no relacionada con patologías COVID de tal manera que hay una encuesta que se realizó entre el 20 de marzo y el 6 de abril una encuesta online pública a nivel mundial sin embargo nosotros nos hemos restringido a 22 países europeos porque fue Europa la que primero sufrió la llegada de la pandemia aunque luego se ha extendido debido a la globalización tenemos una muestra con más de 48.000 observaciones y tenemos también información para definir dos índices relacionados con la salud mental el primero basado en el cuestionario de la salud del paciente excluyendo el ítem relativo a ideas de suicidio y el otro que mide la ansiedad que incluye el estado de nerviosismo la preocupación por la propia salud la preocupación por la salud de la familia y el sentirse estresado por el hecho de tener que salir del hogar bien para realizar tareas laborales conseguir lo necesario para la vida diaria ir a la farmacia etcétera ambas variables toman una puntuación entre 0 y 100 en esta tabla observamos el día en el cual se hizo efectivo el confinamiento para los países observados con la excepción de Suecia en el Reino Unido de una forma también más mediana y también en la segunda y tercera columna observamos el índice de Oxford de confinamiento o de restricción antes o después de la entrada en vigor pues en el caso de España fue el estado de emergencia y por otra parte como hemos mencionado antes utilizando la fuente de datos a nivel internacional de Our Walling Data relativa a coronavirus se tienen datos diarios sobre fallecidos y también sobre casos confirmados de tal manera que se calcula el case fatality rate y por otra parte existe ya un índice anteriormente desarrollado que es el índice de riesgo de pandemia que toma valores de 1 a 5 siendo el valor máximo de 5 sólo se había tomado hasta entonces con la gripe española de 1918 sin embargo ahora sí que se ha alcanzado ese nivel 5 que corresponde a un case fatality rate superior al 2% fallecido respecto a infectados así que para cada uno de los días de la encuesta y para cada país distinguimos cuatro posibles situaciones en color blanco quiere decir que no hay confinamiento ni elevada mortalidad en amarillo sí hay confinamiento pero la mortalidad todavía es baja en verde no hay confinamiento pero la mortalidad es elevada y en rojo coincide confinamiento y case fatality rate superior al 2% como una primera aproximación se ha realizado un event study en donde observamos para el día 0 es en cada país el momento en el que entró en vigor el confinamiento los dos gráficos superiores el de la izquierda para depresión el de la derecha para ansiedad observamos un pequeño incremento para depresión pero ya de una magnitud más considerable para la ansiedad y en los gráficos inferiores lo que observamos es la interacción el hecho de que se haya aprobado una situación de confinamiento coincidiendo con una mortalidad elevada con un índice de categoría 5 y en este caso los efectos son contrarios hay una ligera disminución de la depresión pero mucho más acusada la disminución en el índice de ansiedad esto es solo considerando el momento 0 y el momento 1 días anteriores y días posteriores a continuación se ha estimado un modelo de diferencias en diferencias en donde la variable dependiente es la ansiedad y la depresión y tenemos a la derecha L para el lockdown el confinamiento una variable binaria para cada día y cada país P relativa a la situación de la pandemia si ha alcanzado la categoría 5 de acuerdo con el pandemic severity index y luego vector de características explicativas edad género estado civil años de educación número de miembros en el hogar ingresos número de comorbilidades se incluye también efectos fijos de día y de país en esta tabla observamos en la parte de la izquierda los resultados para depresión en la parte de la derecha para ansiedad los modelos 1 a 5 corresponden a la incorporación progresiva de variables explicativas si nos fijamos en el modelo 5 observamos que la introducción del confinamiento implica un aumento de la depresión de 1,27 puntos porcentuales si además hay una situación de elevada mortalidad observamos curiosamente que la interacción es negativa es decir por separado el confinamiento y la mortalidad tienen efectos de incremento sobre la depresión pero si el confinamiento ha sido decretado por así entenderlo debido a la magnitud y la severidad de la pandemia observamos una disminución de este índice de depresión de 2,665 puntos porcentuales lo que implica una reducción de 6,47% respecto a la media muestral algo parecido pero de una magnitud considerablemente superior es lo que se aprecia para la ansiedad en este caso el confinamiento dispara los niveles de ansiedad aumentan 4,23 puntos porcentuales el hecho de saber que se vive en un país en donde la mortalidad es elevada también aumenta la ansiedad 5,51 puntos porcentuales no obstante la coincidencia de confinamiento con una elevada mortalidad implica una reducción de 5,229 puntos porcentuales o casi un 9% respecto a la media muestral por otra parte si comparamos ambos términos de interacción para la depresión menos 2,66 para la ansiedad menos 5,29 esto quiere decir que el efecto de la interacción para la ansiedad es 1,38 veces superior al observado sobre la depresión todo esto puede parecer bastante sorprendente al principio que disminuye la depresión y la ansiedad sin embargo desde un punto de vista médico hay evidencias es decir por una parte sí que las restricciones de movilidad como un confinamiento una limitación a un derecho fundamental que es el poder salir de casa tiene un efecto negativo sobre el bienestar mental no obstante si el individuo reinterpreta ese confinamiento de acuerdo con lo que dicen las teorías de amenaza o seguridad entonces interpreta ese confinamiento como un mecanismo de defensa lo cual implica una activación desde el punto de vista neurofisiológico está situado en el área frontal del córtex esto supone que si la seguridad es priorizada el individuo entiende mejor cuáles son pues digamos las directrices o las normas que se han aprobado a nivel del gobierno lo cual tiene un doble efecto positivo a nivel global a nivel de la sociedad mejora el cumplimiento todos sabemos también que se aprobaban que había multas en caso de incumplimiento y las multas se ponían a nivel individual puesto que el menoscabo sobre la salud mental es menor pero todo esto tiene que girar en torno que la información que reciba el individuo o los ciudadanos tiene que ser coherente tanto desde el punto de vista de las autoridades gubernamentales sanitarias y científicas es decir tiene que existir un mensaje que sea claro coherente y uniforme pues eso es todo muchas gracias por su atención y ya dejo de compartir muchísimas gracias Cristina te has ajustado perfectamente al tiempo y por tanto ya no he tenido ni que avisar de que faltaban los minutos creo que no hay preguntas en el chat pero el que quiera intervenir puede abrir el micro y preguntar o comentar lo que parezca en relación a esta comunicación yo no veo todos los intervinientes no sé si hay manos levantadas pero insisto abrir el micro y Elena Elena Hernández ahora muy bien ¿se me escucha? sí, sí bueno primero de todo muchas gracias por esta sesión tan magnífica creo que es necesario y sobre todo no solo a Cristina sino también a los ponentes anteriores que han aportado muchos datos y evidencia necesaria Cristina me ha gustado mucho vuestra presentación con Joan y hay una parte que ha sido culpa a mí que me habré perdido pero me ha quedado muy claro todo lo de los datos que se recogen del lockdown y todo este trabajo de recogida de datos que habéis hecho que creo que es una currada los datos del PHQ8 los de depresión ¿de dónde han salido esta fuente? es que en algún momento de la presentación me he perdido no, no, no estaban incluidos dentro de la encuesta la encuesta incluía ya el PHQ8 y también todos los ítems de ansiedad nosotros solo los hemos agregado vale, vale perfecto gracias nada gracias Elena ¿hay alguna otra intervención? hola tenía una pregunta breve no sé si se me escucha eres Manuel Flores ¿verdad Manuel? sí, sí, sí adelante muy bien muy breve bueno, muchas gracias por todas las presentaciones tenía una pregunta en relación a la de Cristina la última me ha gustado mucho tu presentación una pregunta muy breve gracias una pregunta aclaratoria los datos sobre la variole dependiente que comentaba Elena ¿son diarios? sí ¿los tenéis a nivel diario? sí para 45.000 personas sí o sea, cada individuo no son los mismos individuos ¿no? no, son distintos individuos son distintos individuos vale unos reportan un día otros reportan otro día sí, correcto ok vale, bueno me ha gustado mucho no sé si tenéis en cuenta la introducción de ayudas públicas por ejemplo el anuncio de ayudas o la evolución del mercado laboral o sea he visto en contras por ejemplo de país ¿no? que ya es mucho sí entre el 20 de marzo y el 6 de abril no hemos introducido más variables pero es interesante sí la introducción de ayudas bueno entiendo que más o menos lo capturáis ¿no? con los efectos fijos de país y tenéis efectos fijos de día también para cada día sí hemos controlado también incluso hemos realizado un test de placebo para ver si el cambio horario que se produjo del 28 al 29 de marzo estaba enmascarando algo lo que sea pero no eso no tiene ningún efecto lo que tiene el efecto es el confinamiento vale bueno si no igual una interacción ¿no? de efectos fijos de país con día pues ahí ya tenéis casi todo lo que podéis limpiar casi ¿no? muy bien muy interesante el trabajo muchas gracias Manuel gracias Cristina traslado una pregunta que hay en el chat de Doros Jiménez que no sé si la veas hola ¿habéis encontrado diferencias por nivel socioeconómico? pues hemos encontrado entre los individuos que tienen mayor nivel educativo lo que se produce más es un aumento de la depresión entre los individuos que tienen menor nivel educativo que está medido por el número de años de educación un aumento de la ansiedad y luego por nivel de ingreso del hogar lo que sí se observa es mayor vulnerabilidad en los que pertenecen al último quintil de ingresos al más bajo en ese caso respecto a los hogares digamos que tienen un nivel de renta superior hay un aumento de la depresión del 7,8% y de la ansiedad del 4% así que se observa así mayor vulnerabilidad gracias Cristina hay otra pregunta en el chat sí ¿habéis encontrado diferencias por edad? sí de depresión no tanto de la ansiedad a mayor aumento de la ansiedad en personas mayores que en personas jóvenes en nuestro caso sí los defectos de depresión son más pequeños y la ansiedad más controlada en personas de 18 a 30 años que en personas mayores de 65 años pienso que el miedo a la enfermedad es lo que explica esto disculpa Cristina hay una última pregunta de Manuel observaciones repetidas no no tenemos bien tenemos medio segundo yo simplemente voy a comentar que me parece un tema interesante profundizar en el tema de los jóvenes ¿no? sí que está saliendo en todos los países como uno de los colectivos que parece que ha sido más afectado por los temas de aislamiento cuando en principio deberían ser los que tendrían menor percepción de riesgo de morir entonces tiene que haber otros componentes supongo es cierto bueno no sé creo que tenemos que seguir para cumplir horario muchísimas gracias Cristina gracias a vosotros ahora pasa a presentar su comunicación Manuel Serrano Manuel es economista de la salud doctorando en la Nova School of Public Health en Lisboa y ser fellow en la Universidad de Milán cuando quieras Manuel por favor ¿tienes el micro apagado? Manuel no te oímos ahora ahora perdonad pero ahora creo que he dejado de compartir ¿puede ser? sí un segundo ahora ahora sí ¿bien? bien decía que mi trabajo está muy relacionado con el que acaba de presentar Cristina y lo que estudiamos con mis compañeros David Stacker y Alexander Kenti y Kelenis es el efecto de la salud mental que tienen la relajación de las medidas de confinamiento sabemos que existe cada vez más evidencia sobre un deterioro de la salud mental de la población a lo largo de diferentes países como consecuencia de la pandemia aún así las razones no están claras por un lado puede ser que la evolución de la pandemia per se sea lo que afecta a la salud por el miedo al contagio y por la ansiedad que produce ver tantas muertes todos los días y por otro lado puede ser que las políticas de contención de la pandemia principalmente los confinamientos sea lo que afecte a esta salud mental pero existe dificultad entre distinguir las dos causas básicamente por la contemporaneidad de las dos medidas es decir al mismo tiempo tenemos aumento de contagios y medidas más restrictivas y es muy difícil distinguir qué causa qué especialmente sin encuestas longitudinales o con datos registrados representativos de indicadores de salud mental en este sentido nuestro objetivo es por un lado estimar el efecto causal de las políticas de confinamiento sobre la salud mental y por otro ver los grupos de la población que han sido más afectados y para ello usamos el contexto del Reino Unido comparando las respuestas a la pandemia de Inglaterra y Escocia sabemos que al inicio de la pandemia el Reino Unido decretó un confinamiento nacional para todas las regiones pero la desescalada fue diferente mientras que Inglaterra flexibilizó el confinamiento antes que Escocia Escocia lo que hizo fue por lo general llevar un enfoque más restrictivo los datos que usamos son datos longitudinales de la UK Household Longitudinal Survey con los que seguimos a unas 9000 personas 8000 viviendo en Inglaterra y 900 en Escocia desde 2 a 3 años antes de la pandemia y luego tenemos 4 observaciones en abril mayo junio y julio durante la pandemia para medir la salud mental usamos el General Health Questionnaire que es un cuestionario sobre salud mental que tiene 12 dimensiones y en particular usamos un índice de 0 a 12 donde 0 es el mejor estado de salud mental y 12 es el peor estado de salud mental también usamos también usamos un modelo de diferencias en diferencias muy simple donde tenemos interacciones entre la variable de tiempo que es wave y una variable dummy que es igual a 1 para Inglaterra y 0 para Escocia además tenemos efectos fijos individuales y controlamos por otras variables que pueden afectar la salud mental como la soledad vivir solo o si tiene un trabajo o no nuestra estrategia empírica básicamente se explica con este gráfico aquí lo que tenemos es el Oxford Stringency Index que mide el nivel de restricción de políticas implementadas en cada región y vemos que hay un gran salto en este índice con el lockdown nacional el 23 de marzo y las políticas de confinamiento siguen siendo igual de estrictas en Escocia e Inglaterra hasta el 13 de mayo cuando Inglaterra a pesar de tener los mismos contagios el mismo nivel de contagios que Escocia decide ya relajar el confinamiento domiciliario y dejar a las personas salir a reunirse con al menos una persona como máximo una persona en la calle y también abrir ciertos negocios mientras que Escocia sigue con un confinamiento total hasta finales de mayo lo que hacemos aquí es explotar el timing de dos waves de nuestra encuesta y es como vemos la primera wave entre las líneas verdes los niveles de restricción son los máximos en Escocia y en Inglaterra mientras que en la segunda wave Inglaterra ya había iniciado el desconfinamiento y Escocia aún seguía con los niveles máximos de restricciones para que las diferentes políticas de contención de la pandemia afecten a la salud mental primero debemos ver los canales primero deberían afectar por lo menos a la movilidad o a la actividad económica entonces lo que hacemos es usar datos de Google viendo primero la evolución del tránsito y vemos que justo cuando Inglaterra empieza a relajar las medidas que coincide con nuestra segunda wave el tránsito aumenta en Inglaterra comparado con Escocia y lo mismo pasa con el tránsito hacia el trabajo la línea negra aumenta comparado con la gris aquí lo que tenemos ya son datos descriptivos de nuestra encuesta de la salud mental con el GHQ para Inglaterra y para Escocia y lo que vemos por un lado es que antes de la pandemia tenían unos niveles similares y paralelos y con la pandemia en abril aumentó mucho el GHQ es decir hubo una peor salud mental tanto en Inglaterra como en Escocia y cuando Inglaterra relaja el confinamiento domiciliario vemos que automáticamente la salud mental mejora mientras que en Escocia que seguían en confinamiento la salud mental incluso empeora si trasladamos esto a nuestro modelo de diferencias en diferencias tenemos los resultados de los coeficientes de la interacción aquí abajo y lo que nos interesa aquí sería la interacción en la wave 2 con respecto a abril es decir con mayo la diferencia de mayo con respecto a abril y vemos que efectivamente la salud mental significativamente mejora en mayo en Inglaterra cuando acaban con el confinamiento domiciliario estricto y mejora tanto que cuenta como un 30% con respecto al gran aumento que vemos con la pandemia es decir primero aumenta un punto y luego en el primer mes de desconfinamiento disminuye 0,3 puntos aquí lo que hacemos es calcular este efecto de relajar las restricciones en la salud mental para subgrupos de la población antes preguntabais por efectos por edad y aquí realmente aunque sí que vemos que al inicio los más jóvenes empeoran más la salud mental luego cuando se comienzan a relajar las restricciones las diferencias no son significativas por edad o por sexo pero sí vemos claras diferencias por grupo socioeconómico tanto si miramos a educación aquí arriba tenemos los de educación menor que a level que a level quiere decir bachillerato y vemos que los de educación menor son los que se benefician más de la relajación de las medidas mientras que los de mayor educación no hay efecto lo mismo pasa para aquellos que sufren dificultades financieras vemos un efecto significativo una mejora de la salud mental para aquellos que no sufren dificultades financieras al inicio de la pandemia no hay tal efecto esto se ve más claro simplemente mirando a los gráficos descriptivos en la gráfica de la derecha tenemos arriba la evolución de la salud mental para aquellos con nivel de educación bajo tanto en Inglaterra la línea verde como en Escocia la línea roja y aquí debajo tenemos para aquellos con nivel de educación alto vemos que para los de nivel educación bajo cuando Inglaterra relaja las medidas mejora la salud mental en Inglaterra mientras que en Escocia sigue empeorando la salud mental significativamente porque seguían con el confinamiento sin embargo estas diferencias para aquellos de educación alta no los vemos esto sugiere que aquellos con un estatus socioeconómico más alto parece que en el largo plazo se fueron adaptando al confinamiento mientras que los de baja educación son los que más fuertes se vieron perjudicados y este mismo pattern lo vemos tanto para aquellos que sufrieron dificultades económicas como para aquellos que sufrieron pérdidas económicas pero no para los que no sufrieron estas pérdidas Manuel dos minutos o tres voy a pasar a las conclusiones hicimos algunos robustness chess que es cambiar la escala del index y los resultados son iguales y también controlamos por la pandemia de diferentes maneras tanto por casos diarios por región y día de respuesta en la encuesta como por muertes diarias y seguimos teniendo los mismos resultados por lo que nuestros resultados indican que parecen indicar que lo que más afecta son las medidas de confinamiento en lugar de la evolución de la pandemia a la salud mental las conclusiones por un lado levantar el confinamiento mejora significativamente la salud mental de la población en un corto periodo de tiempo aún manteniendo restricciones fuertes es decir hay que tener en cuenta que cuando Inglaterra acaba el confinamiento domiciliario aún mantenía fuentes restricciones todos los locales recreativos como bares cines teatros etcétera seguían cerrados y solo se podían ver con una persona fuera de casa al aire libre aún así la salud mental ya comenzó a mejorar lo más beneficiado de levantar las restricciones fueron las personas con estatuto social más bajo tanto en términos de educación como por dificultades financieras o visto de otro modo desde el punto de vista de Escocia lo que vemos es que los confinamientos de larga duración afectan desproporcionalmente a los que ya estaban de por sí desfavorecidos en general estos resultados indican que el deterioro de la salud parece responder a peores situaciones socioeconómicas derivadas de las políticas de contención de la pandemia en lugar que a otras variables como la soledad porque controlamos por soledad de diferentes maneras y nuestros resultados no cambian mientras que las variables socioeconómicas parece que están que son preponderantes en estos resultados como implicación para políticas públicas por último es que en el caso de que sean necesarias confinamientos más estrictos deberían de poner en marcha medidas de apoyo tanto medidas sociales medidas socioeconómicas como medidas de atención a la salud mental con especial atención a aquellos estratos que hemos mostrado más desfavorecidos estos resultados son para el Reino Unido realmente en España no podríamos hacer esto simplemente porque no tenemos este tipo de datos longitudinales de encuestas sociales similares a esta gracias por vuestra atención bueno muchas gracias Manuel que se ajustó perfectamente al tiempo también ha sido muy interesante la comunicación como las anteriores si alguien quiere intervenir puede hacer como en las anteriores puede escribirlo en chat o simplemente abrir el micro y hacer la pregunta que considere Manuel muy interesante el trabajo yo tengo una primera pregunta y es ¿por qué Escocia decidió mantenerlo un poco más? yo creo que responde simplemente a estrategias políticas de política pública desde el principio parece que Inglaterra el Reino Unido llevó una estrategia digamos más liberal menos restrictiva mientras que Escocia fueron más cautos y en el largo plazo sí que se ve que Escocia tuvo menos contagios pero en el momento que nosotros calculamos esta diferencia realmente venían de trayectorias similares porque hasta ese momento la política era nacional pero sí que de alguna manera por ejemplo el Reino Unido pasó el eslogan de Stay at Home perdón Inglaterra pasó el eslogan de Stay at Home a Stay alert digamos que obligaba a la gente de pasar a obligar a la gente a estar en casa a podéis salir de casa pero individualmente tenéis que ser responsables y seguir alerta aún así las diferencias en la práctica no son tantas son de poder empezar a salir a los parques verte con una persona como máximo y algunos negocios empezaban a abrir pero por lo general el resto de actividades sociales estaban prohibidas Vale o sea que y los porque esa era mi segunda pregunta o sea porque viendo los niveles sí que parece que el cierre perjudica más a largo plazo a los de bajo nivel educativo pero a mí también me ha marcado o sea me ha sorprendido bastante el hecho de que los de alto nivel educativo incrementan con el confinamiento y siguen y siguen peor o sea que no parecen que mejoren ¿habéis mirado o se puede mirar si eso tiene que ver con el teletrabajo o sea que a lo mejor la gente de otro de menor nivel educativo puedan aparte de salir se habrán más negocios también quiere decir que salen a trabajar fuera y si existe alguna relación con el cuidado de los niños el hecho de que los niños estén en casa Las personas con mayor nivel educativo sí que comienzan a mejorar su salud mental antes y de hecho en general para junio-julio que es cuando estábamos en verano y había menos restricciones casi se llega con el GHQ a niveles prepandemia sí que miramos la idea que teníamos es más comparar factores de soledad vivir solo loneliness etcétera con factores económicos y parece que los factores económicos sobre todo de sufrir dificultades en los primeros meses de la pandemia y la educación son los que explican este mayor efecto a largo plazo Vale ¿Alguna otra intervención? Manuel hay una cuestión que supera digamos a la metodología del estudio y es si realmente quien más está padeciendo o teniendo más repercusiones de las medidas estrictas de aislamiento son las que son más desfavorecidas posiblemente esté asociado a las condiciones en las que tienen esos confinamientos de vivienda habitabilidad etcétera etcétera esto no es fácil de arreglar con medidas económicas o yo no lo veo muy fácil pero sí que es un mensaje quizás de decir Iván cuando hay confinamientos estrictos valorese esto y es a qué grupos sociales va a repercutir más y quizás el planteamiento de si realmente conseguimos controlar mucho más la epidemia con confinamientos estrictos que con otras medidas que son las que tenemos ahora que al menos pueda salir al parque y a la calle no sé qué sensación tienes tú No, sí, está claro que hay factores que son estructurales y no se arreglan de un día para otro como las condiciones de vida pero hay un par de resultados que sí me hacen pensar que está más relacionado con las perspectivas económicas y con la integración laboral con la pérdida de ingresos porque tenemos porque tenemos estas variables que se ve que básicamente las personas dicen si perdieron ingresos con la pandemia respecto a antes de la pandemia o si sienten dificultades en abril con respecto a antes de la pandemia independientemente del estatus socioeconómico que tengan y vemos que los que perdieron ingresos y los que sienten más dificultades son los que continúan ese aumento que veíamos en Escocia cuando continúan con el confinamiento entonces yo lo interpretaba más como como el efecto directo de la crisis económica en las expectativas laborales en el ingreso ahora mismo más que como efecto estructural de las condiciones de vida o las viviendas porque si no ya hubiésemos visto ese efecto diferencial en la primera en abril mientras que en abril no lo veíamos pero esto es un poco especulativo bueno muchísimas gracias yo creo que da para seguir debatiendo y analizando porque tenéis un montón de variables a analizar muchísimas gracias Manuel bien la última intervención va a ser de María Errea María Errea es doctora en economía por la Universidad de Navarra tiene un postdoctorado en Massachusetts trabaja en economía aplicada en métodos cuantitativos y cualitativos y es profesora de la Universidad Pública de Navarra investigando en temas diversos relacionados con la salud como donación de sangre u órganos en vida o la calidad relacionada con la salud María cuando quieras vale me oís bien ¿no? sí vale voy a ver si comparto bien la pantalla me decís si la veis bien la presentación vale bueno pues gracias María José por la presentación bueno voy a presentar este trabajo que estoy haciendo en conjunto con Laia Mainou y Elena Hernández Pizarro que bueno pues es una revisión sistemática de la literatura sobre sobre la relación entre actividad física y la salud mental que justo ha salido ya el tema ya en la mesa de ponencias y bueno espero que resulte interesante ¿cuál fue la motivación para realizar este trabajo? bueno pues ya no me voy a alargar mucho porque ya se ha dicho bastante pero pues aproximadamente un tercio de la población mundial es o será afectada por un problema o una condición de salud mental a lo largo de su vida y sí que parece que la evidencia muestra que existe una relación entre actividad física y salud mental y que esa relación es de que se puede mejorar la salud mental a través de la prescripción de terapias de actividad física sin embargo creemos que la evidencia disponible pues no es no es suficiente o que hay algunos gaps en las revisiones existentes de literatura con lo cual realizamos esta revisión de literatura un avance de los resultados bueno pues encontramos que hay algunas todavía pues hay algunas difunciones en la evidencia sobre este tema por un lado es escasa la evidencia cuando se trata de mirar cuál es la reacción de actividad física sobre la salud mental por grupos de edad por otro lado nos hemos encontrado con que la mayor parte de la evidencia proviene de estudios que utilizan medidas de salud mental autorreportadas o subjetivas y no tanto a partir de pacientes o de personas que tienen una enfermedad mental y por otro lado en general los estudios se basan en medidas subjetivas tanto de salud mental como de actividad física entonces nuestros objetivos pues es hacer un resumen de la evidencia existente sobre sobre este tema de la forma lo más exhaustiva posible y comparar bueno tratar de resumir también cuáles son los los resultados que encuentran los estudios o si podemos ofrecer algún tipo de evidencia para hacer una comparativa entre grupos de edad sobre diferentes tipos de medidas de actividad física sobre la salud mental realizamos una revisión sistemática de la literatura que no me voy a extender este es el prisma hemos seguido todos los criterios y toda la guía que hay que seguir en el prisma empezamos con una estrategia de búsqueda que nos llevó a más de 2000 abstracts de los cuales filtramos 138 para realizar pues leer el texto completo y de los cuales finalmente extrajimos 27 la mayor parte se van porque no cumplen o son artículos que tienen un objetivo diferente extrajimos 27 artículos que analizan esta asociación desde una perspectiva empírica esto es importante porque solamente nos quedamos con artículos que realizan algo más que un estudio puramente descriptivo sino que además utilizan algún tipo de técnica econométrica para sacar las conclusiones aunque lo digo desde ya aunque no se establezca una causalidad final por el tipo de evidencia que se genera pero tiene que tener una técnica econométrica otra cosa importante es que dentro de las personas que tienen o sea de las medidas de salud mental que consideramos para incluir los estudios ya hemos dicho que pueden ser subjetivas o objetivas dentro de las subjetivas o autorreportadas solamente nos quedamos con aquellos que realizan los análisis de manera que ofrecen resultados concretamente para aquellos que tienen salud mental autorreportada pero considerada como clínicamente relevante esto significa que hay algunos instrumentos de salud mental pues que se utilizan como un continuo y miden la salud mental en un continuo de 0 a 10 por ejemplo y no distinguen que por ejemplo en algunos instrumentos se ha determinado que a partir de 7 puntos sobre 10 eso se pueden considerar como personas que muy probablemente vayan a desarrollar una enfermedad mental en un futuro no muy lejano controlamos por esto controlamos también por el tipo de actividad física comparando objetivas con subjetivas como objetivas pues generalmente programas supervisados o actividad física real y comparamos por grupos de edad también en concreto personas mayores de 65 con adultos menores de 65 años como resultado principal obtenemos lo que esperábamos que es que la actividad física es beneficiosa para la salud mental según el resumen de la evidencia que hemos extraído pero hay algunas especificidades que ahora vamos a ver cuando analizamos por esos tres bloques de grupos por edades por medidas objetivas o subjetivas de salud mental o por medidas objetivas y subjetivas de actividad física también quería mencionar que bueno hemos hecho también un análisis para ver nos preocupaba que la evidencia que estábamos extrayendo proveniese de estudios que ofrecían medidas validadas tanto de salud mental como de actividad física la mayor parte de estudios la evidencia proviene de escalas validadas como veis en esta tabla de resumen pero hay algunos que sobre todo de actividad física algunas escalas que no estaban validadas cuando exploramos la diferencia de lo que dice la evidencia en cómo afecta la actividad física la salud mental por edades lo que nos encontramos es que a pesar de que hay varios estudios más de la mitad de los estudios que incluimos que incluyen a personas mayores poblaciones de 65 años o más no tenemos resultados suficientes para decir si hay una diferencia por edades y esto es porque o bien los estudios que incluían mayores solo incluían mayores no incluían mayores y jóvenes y entonces puede establecer una comparativa entre los dos grupos y luego la mayor parte de los estudios aunque algunos incluyen la edad como variable de control la incluyen de manera continua y no meten interacciones ni grupos de edad como para poder establecer comparativas entre los grupos entonces aquí concluimos que no tenemos suficiente evidencia como para decir que haya diferencias así que si tenéis interés en leer el paper sí que observamos en algunos casos como algunas medidas de salud de actividad física objetivas algunos programas de actividad física fueron más efectivos según dicen los artículos para las personas que tienen problemas crónicos y los mayores de 65 años pero igual solamente lo encontramos en un artículo que permite realizar esa comparativa entre grupos y el cual concluye exactamente eso que hay diferencias entre los grupos de edad María disculpa dos minutos tienes vale vale sí estoy acabando en cuanto a las diferencias cuando miramos salud mental objetiva autorreportada pues la mayor parte de los estudios indican que la salud mental se beneficia de prescribir actividad física lo encontramos en 18 de 25 estudios de manera incondicional sin restricciones y en cuatro artículos con alguna restricción como la que os he contado por ejemplo en algunos casos también hemos encontrado que es beneficiosa para mujeres pero no para hombres en otros para algunos grupos más que para otros y en otro que algunos programas son más efectivos que otros en el caso de cuando miramos la actividad física si es objetiva o subjetiva también encontramos que más actividad física en ambos casos lleva a una mejor salud mental y en el caso de actividad física objetiva esto da un poco más de detalle y además dicen que se asocia con menores niveles de salud mental pobre aunque también hay dos que no encuentran ningún efecto simplemente decir pues como conclusiones que sí que la evidencia parece ir en la dirección desesperada y que la actividad física es beneficiosa para salud mental aquí no nos metemos en ver si es costo efectivo o no simplemente miramos lo que dice el artículo si existe un beneficio sobre salud mental pero todavía es débil todavía no hay estudios suficientes para decir algo tan importante como si las personas mayores se benefician más o menos que los jóvenes o que los adultos jóvenes o tenemos un problema de que la mayor parte de la evidencia proviene de estudios cuyas medidas de salud mental y de actividad física son mayoritariamente autorreportados entonces una llamada a que se vayan recogiendo más datos con poblaciones que tienen un diagnóstico clínico de salud mental y nada más muchas gracias muchas gracias María sé que tienes prisa pero supongo que tenemos tiempo no 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 tengo prisa pensaba que acababa y media y entonces sí pero me quedo me quedo fenomenal alguien tiene alguna pregunta o comentario María si te parece dejas de presentar y así nos vemos todos perdón muy bien alguna pregunta algún comentario en el chat creo que no hay nada pero podéis plantear lo que os parezca no hay preguntas bueno a mí me parece un tema muy interesante sobre todo porque últimamente estoy estoy oyendo bastante en diferentes foros que me han tocado la relación entre depresión deterioro cognitivo y la importancia que puede tener cualquier tipo de actividad que desarrollemos para mejorar los estados de ánimo y retrasar todo lo que podamos el deterioro mental lo que veo muy difícil es algo que tú has planteado y es no es fácil ni medir la actividad física aunque los expertos sí que van teniendo métodos más más fiables y quizás el centrar un poco en qué aspecto de la salud mental queremos analizar porque la salud mental es un concepto muy genérico muy amplio que quizás hay que ir concretando un poquito más para ver de verdad el efecto tú que cuando has leído los artículos tienes la impresión de que bueno lo has dicho un poco como que las comparaciones no resultan fáciles así a priori pero qué opinión tienes tú de las medidas yo creo que es que vamos aprendiendo conforme vamos haciendo entonces yo creo que ahora está claro que pues eso que cuando cuando metes a todos en un mismo saco y no te da esa riqueza de la información y te estás perdiendo muchas cosas esto pasa con todo la pena es que hay muchos estudios que podrían haber desagregado que podrían haber hecho esos análisis y seguramente no se les ocurrió en ese momento no se igual todavía ni existía el cut off para decir no es que estas personas a partir de 7 puntos en esta escala de salud mental no tienen nada que ver con las que tienen un punto y medio porque el que tiene un 7 parece que la evidencia cuando ya han establecido ese 3 hold el que tiene un 7 dentro de dos años está con depresión diagnósticamente o sea diagnosticada clínicamente y esto es lo que lo que ahora existe ahora ya hay esos 3 holds y yo no sé desde luego todavía no hay evidencia suficiente pero yo no sé si hay expectativas de que esto pueda empezar a hacerse porque creo que es importante distinguir el que está el que está muy probablemente enfermo el que el que tiene unos síntomas más más bajos más leves de salud mental y para mí ha sido esta un poco la sorpresa de empezar a hacer el el screening y decir o sea no hay que hay que excluir porque no porque a pesar de que tiene toda la información para hacerlo no 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 lo está haciendo y es una pena porque se pierde una cantidad de de información que podría podrías tener una una evidencia súper interesante y precisa sobre sobre cómo afecta pero pero no no se hace entonces por eso yo creo que mi insistencia en eso en que se haga y que alguien repita de nuevo esta revisión de literatura con la evidencia nueva generada pues ánimo ¿no? iremos transmitiendo el mensaje ¿hay algún otro comentario? bueno muchísimas gracias María gracias a vosotros si es así yo os doy las gracias a todos los ponentes por la calidad de del del trabajo por la calidad de la exposición porque os habéis ajustado al tiempo y porque nos habéis enseñado muchas cosas entonces como yo creo que todavía nos queda un ratito de tarde yo ya simplemente doy paso a a la presentación de Menudos Corazones creo que es lo que nos toca ahora y a la vez creo que podemos tomarnos lo que tengamos a mano sea vino cerveza o café lo que sea muchas gracias hola buenas tardes soy Begoña de la fundación Menudos Corazones voy a empezar dando las gracias gracias por este momento especial por habernos invitado he asistido a parte de la intervención de Manuel y a la de María así que entiendo que lleváis una tarde intensa interesante con lo cual agradezco especialmente este momento que esta invitación que pinto aquí pues vengo a dar las gracias a la organización de la jornada pero también a todos vosotros muchos de vosotros ya os habéis sumado a una iniciativa que ha creado la organización de la jornada sumando kilómetros sumando latidos y bueno vengo a contaros un poquito qué es esto y por supuesto animaros a todos a participar hace dos días esta no iba a ser mi intervención voy a ser muy breve pero es que hace dos días llamé a un padre de una niña con cardiopatía a pedirle un favor un favor técnico oye fulanito tú sabes cómo resuelvo este problema y tal no sé qué y por supuesto me lo resolvió super majete y a continuación como no podía ser de otra manera empezó a hablar de su cría está así tiene esta intervención dentro de un mes después tiene esta otra revisión de no sé cuánto esta complicación en fin con el cariño que te lo cuentan yo no soy médico yo me dedico a la captación de fondos estudié periodismo hace más de 10 años que me dedico a esto antes estuve en medios de comunicación y desde la privada y llegué al tercer sector con lo cual bueno pues escucho con mucho cariño con mucha admiración con toda la empatía y la verdad es que te cuentan desde el corazón cómo lo viven en la familia todo eso que los grandes hospitales no resuelven que los grandes expertos como vosotros no pueden resolver que son la problemática psicosocial que viven estas familias y es a lo que se dedica la fundación Menudos Corazones después de contarme todo esto me pregunta ¿y vosotros qué tal? porque son parte de la fundación y son la razón de ser de la fundación Menudos Corazones entonces con la misma confianza le digo pues hijo lo estamos pasando canutas se han frenado las donaciones las empresas donantes las colaboradoras que llevan muchos años apoyando lo están pasando mal las personas que son socias lo están pasando mal y claro la fundación da alojamiento gratuito da apoyo psicológico tiene campamentos con médica con enfermera con todo lo que haga falta siempre gracias a todas esas donaciones y estamos pasando un momento realmente difícil bueno pues se queda la conversación nos despedimos con mucho cariño y justo antes de entrar a veros leo un correo suyo donde me dice mira Begoña estuve muy preocupada dándole vuelta y he escrito en mi blog porque no sabes si sabes que yo tengo un blog pues he escrito en mi blog este artículo y yo me he quedado admirada porque yo siempre digo que los menudos que es como llamamos cariñosamente a las niñas o los niños que nacen con una cardiopatía son los mejores embajadores de la organización y por supuesto sus padres y me he quedado pasmada cuando he visto como él desde ese blog anima a todos sus seguidores a colaborar con la fundación Menudos Corazones y como cuenta que las familias cuando se trasladan lejos de casa por un ingreso de sus hijos tienen un alojamiento gratuito y como el equipo psicológico te apoya cuando estás bien cuando estás mal cuando estás en el hospital cuando estás en casa y cuando las cosas vienen torcidas y hay una pérdida empieza a contar todo esto desde la cercanía y me ha dejado con la piel de gallina y he dicho bueno me dedico a otra cosa porque este señor lo hace muchísimo mejor que yo y a ver que pinto yo aquí entonces bueno con esa emoción de ese momento entro aquí a veros y no me queda más remedio que contagiarme de ese entusiasmo suyo y animaros a que aportéis ese sumando ese latido solidario de cada uno de vosotros la organización de la jornada ha preparado y antes de que María José me diga te quedan tres minutos que debe ser lo que me queda ¿verdad María José? termino ya ha organizado un reto maravilloso una carrera en la que todos podéis participar yo como aquí no se nota mucho pero ya tengo alguna rubilla me dedicaría a caminar pero sé que podéis patinar que podéis nadar que podéis correr a ver que no se me escape nada y montar en bici son todo el ciclismo también todas estas opciones para sumar kilómetros y apoyar este reto solidario que se va a convertir en un donativo que dé sostenibilidad a todo esto que hacemos desde Menudos Corazones y que hoy más que nunca necesita apoyo así que os animo a participar os agradezco esta invitación me voy impresionada de lo que he estado escuchando y me voy muy tranquila de saber cuántas personas estáis trabajando por la salud por la salud de todos y también por supuesto por la salud de las niñas y los niños que nacen con una cardiopatía y su familia así que muchísimas gracias cuento con todos vosotros necesitamos cada uno de vuestros latidos y como decimos en Menudos Corazones a ver que se vea bien gracias de corazón un abrazo hasta luego muchas gracias Begoña un abrazo a ti María muchísimas gracias salgo ya buena tarde a todos gracias un abrazo